Muy buenas tardes. Muy bien, ¿me podría anotar su nombre para poder presentar el de la costa? Gracias. Muy buenas tardes, compañeras maestras, compañeros maestros. Vamos a dar inicio a los trabajos de esta mesa, que es la mesa 2, con el tema ¿Qué es lo básico indispensable hoy? Quiero, en primer lugar, agradecerles a nombre de la Secretaría de Educación Pública, su interés y esfuerzo por participar en este foro de consulta. En segundo lugar, quiero presentarles a los integrantes de esta mesa. Como moderadores, estaremos un servidor, Hugo Balbuena Corro, y como moderadora auxiliar, estará la maestra Gloria María de Los Ángeles, Sevilla Correa. Como relator titular, estará el maestro Ernesto López Orendain, que está a mi izquierda, y como relatora auxiliar, estará la maestra Rosalilia Purata Pérez. A continuación, quiero darles a conocer cuáles son las reglas que vamos a seguir para poder desarrollar los trabajos de esta mesa. Tenemos una relación con 26 ponentes registrados, es decir, 26 ponentes que enviaron su ponencia, les enviaron la respuesta, y tenemos la relación de estas 26 personas. Como ustedes ven, hay otros compañeros y compañeras que por alguna razón la ponencia o no quedó registrada en el sistema o no recibieron respuesta, y están entregando ahorita sus ponencias. Vamos a ver a cuántos asciende esta relación. Es una cantidad considerable de ponentes, por tal razón, el tiempo del que dispone, del que dispondrá cada uno de los ponentes, será de cinco minutos, para poder desarrollar los aspectos fundamentales de la ponencia. Quiero pedirles que seamos muy respetuosos de este tiempo, del tiempo que está asignado para todos. Probablemente pensemos, y con justa razón, que no es un tiempo suficiente para decir lo que quisiéramos decir, pero hay que ajustarnos al tiempo que tenemos en conjunto. Mi compañera moderadora, auxiliar, se va a encargar de señalar al ponente, cuando lleven cuatro minutos de tiempo, se les va a mostrar una paleta de color amarillo, una paleta preventiva, para que en el minuto que les queda puedan redondear la ponencia y concluirla. Al minuto cinco, cuando se les agote el tiempo, les va a mostrar, si no han concluido, les va a mostrar una paleta de color rojo, que dice tiempo concluido. Si aún cuando les han mostrado la paleta roja, no concluyen, yo me encargaré de invitarlos por micrófono a que concluyan la ponencia, porque vamos a continuar con el siguiente ponente. Quiero comentarles que al término de los trabajos de la mesa, los relatores, tanto el relator titular como la relatora auxiliar, se quedarán para poder darle forma a la relatoría general de la mesa. El compromiso que se tiene es de que hoy mismo, por la noche, aparecerán las relatorías de este foro, las relatorías de todas las mesas de este foro, de tal manera que quien tenga interés en consultarlas, hoy por la noche o mañana por la mañana, allí van a estar las relatorías de todas las mesas de este foro. Hoy por la noche, en la página que se llama modeloeducativo.cep.gov.mx, allí estarán las relatorías de todas las mesas. Bueno, creo que esto es todo lo que habría que comentarles. Vamos a empezar entonces. Y la primera participante es la compañera Narcisa Pech-Zip. Adelante, adelante, por favor. Muy buenos días, compañeros maestros, autoridades que hoy nos acompañan. Yo vengo del estado de Quintana Roo, exactamente del municipio de Solidaridad, en la Riviera Maya. Bien, es un honor para mí estar en este foro el día de hoy y trabajar el tema que es hoy lo básico e indispensable. En este caso, el equipo de colaboradores y una servidora nos tomamos el trabajo o la delicadeza de dividirlo en tres partes. La primera parte es lo básico e indispensable para los alumnos. El pensamiento científico es bueno que ellos lo aprendan a desarrollar para que tengamos alumnos críticos, analíticos y que en un momento dado, ellos también puedan participar en las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro país. Ellos también tengan ese derecho de tomar decisiones, ya que la educación básica es primordial y de ahí deriva todas las decisiones a futuro en nuestros alumnos. El saber leer, el aprender a leer, el trabajar de manera coordinada con los padres de familia. Bien, en el papel de los padres de familia, ¿qué es lo indispensable el día de hoy? Que sean responsables con sus hijos, que sean responsables con sus hijos. Uno, que ellos vayan de la mano con sus alumnos, que se dé ese acompañamiento desde el inicio hasta el término. Sin embargo, la región donde nosotros nos encontramos es una región difícil, donde nosotros pagamos hasta el aire que respiramos. Bien, entonces, ¿quién educa a los hijos en el municipio de Solidaridad? La cajita embrutecedora, la televisión. Sin embargo, al tener esa caja embrutecedora en casa, más el apoyo de los padres de familia, podremos lograr alumnos críticos, analíticos, responsables. Pero también aquí hay otro pilar muy indispensable, los docentes. En el caso de los docentes, tenemos que ser personas preparadas, con un profesionalismo, con disponibilidad y disposición. Que disponibilidad y disposición no es lo mismo, como todos ustedes lo sabrán. No es lo mismo que yo diga, yo puedo, a decir, lo voy a hacer y lo estoy haciendo con mis alumnos. Bien, en la parte directiva, también es básico, necesario que nuestros directivos tomen las riendas de la escuela, analicen, vean cuáles son las deficiencias de los maestros. Teniendo la deficiencia de los maestros, implementar los cursos necesarios y básicos, indispensables, para que nuestros alumnos logremos con nuestros alumnos, perdón, los objetivos planteados en los planes y programas de estudio. Desarrollar ese perfil de egreso de nuestros alumnos dentro de lo básico. En la ruta de mejoras de las escuelas, en la escuela Ignacio Zaragoza, en la ciudad de Playa del Carmen, ¿qué es lo que le pedimos al docente en lo básico? Que sea puntual, que cubra todas sus horas, que trabaje con los muchachos, tal cual como debe de ser. Adecuar los planes y programas para los niños de educación especial. Porque no es lo mismo trabajar con niños con necesidades educativas especiales, a trabajar con los chicos que tenemos nosotros. Ahora bien, vámonos hacia otro pilar, el papel del gobierno. Bien, en resumen, que todas nuestras escuelas estén bien equipadas, de igual manera los docentes, alumnos, padres de familia, vamos de la mano para mejorar la educación. El hoy llamado reforma educativa y la calidad de la educación de nuestro México depende de nosotros. Gracias. Muchas gracias, maestra. El siguiente participante, la siguiente participante es Rubí Alvarado Crespo Yamili. ¿No se encuentra? ¿No se encuentra? Pasamos entonces a el siguiente participante, que es Roberto Cardoso Peraza. Adelante, por favor. Buenos días, maestros. Gracias. Probablemente aún no logramos verla plenamente, pero la realidad es que desde hace ya bastantes años la informática comenzó a introducirse en la educación. Muchos docentes no sólo no conocen acerca de las TIC, sino que tampoco saben cómo emplear una computadora o navegar con internet con un grado de conocimiento aceptable. Por lo tanto, no podemos esperar a que estos docentes utilicen estas herramientas tecnológicas con fines educativos. Esta situación se agrava cuando nos percatamos que nuestros alumnos nativos tecnológicos están utilizando la tecnología para otros aspectos de su vida, excepto su formación como los ciudadanos que el México del siglo XXI requiere. Sólo hace falta mirar en retrospectiva unos 50 años en la vida de nuestro país para reconocer cuánto ha influido la tecnología en lo cotidiano de las actividades económicas, sociales y también educativas. Podemos observar carreteras cada día mejor diseñadas, hospitales con tecnología de punta, mientras, por otro lado, las escuelas se rezagan con la misma velocidad en la que la tecnología cambia. Nadie pone en duda la necesidad de desarrollar las habilidades informáticas necesarias para desempeñarse competentemente en la sociedad actual del siglo XXI. Lo que hay que revisar es el hecho de que no podemos confiar únicamente en que la inversión en tecnología resolverá por sí misma el rezago en las escuelas. Philip Coombs, en 1985, expuso el desencanto de los educadores con la tecnología y se refería sobre todo a la televisión, diciendo, admiradores entusiastas de una y otra tecnología la contemplan equivocadamente como un sistema completo y autosuficiente de enseñanza y aprendizaje en sí mismo, y no como sólo un componente de dicho sistema. La miran como la cura de todos los males que aquejan a las escuelas y con su tecnología favorita en la mano salen a buscar un problema educativo que resolver. Es una realidad también que muchos profesores apenas están en el proceso de alfabetización digital, por lo que cada proyecto se ha visto limitado a la poca experiencia que algunos docentes tienen en sus respectivas escuelas. Por lo tanto, una de las áreas que debe reforzarse es la capacitación de los profesores tanto en alfabetización digital como en el uso de herramientas tecnológicas que le permitan mejorar su práctica docente. No podemos limitar las experiencias de aprendizaje al aula. La capacitación docente debe procurar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos a los que se tenga acceso en su comunidad. Estos recursos se encuentran no solamente en una computadora personal. En los últimos años se utilizan con mayor frecuencia las computadoras portátiles y los teléfonos celulares que integran funciones similares a las de una computadora personal. Debido a eso, las experiencias de aprendizaje se pueden llevar más allá de las paredes del aula. Nuestros alumnos son nativos digitales y se aburren en las aulas. Esto hace que sea urgente que las escuelas aprovechen esta condición natural para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al educar adecuadamente tanto a profesores como alumnos, podremos prevenir el abuso y mal uso de los medios electrónicos y redes sociales. Esto se logrará también realizando campañas informativas destinadas a los padres de familia para conocer efectos y medidas de la prevención. El reto es que las tecnologías para la información y la comunicación se conviertan en escuelas, se conviertan, perdón, en tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, cambiando el enfoque con el que se han utilizado estas herramientas tecnológicas. Para lograr este reto hace falta, entre otras cosas, comprometer de manera responsable a los gobiernos federal, estatal y municipal en un proyecto educativo que garantice la continuidad de acciones a corto, mediano y largo plazo, como la apropiación de estas habilidades digitales, de tal manera que las nuevas decisiones en materia de política educativa se tomen partiendo de lo logrado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. El siguiente participante es Juan Manuel Muñoz Cano. Buenos días. Buenos días. Al fin y al cabo lo que estamos manejando es modelo educativo y creo que nos queda claro que la filosofía que permea este modelo educativo tiene que ser el constructivismo. Desde esa perspectiva también nos debe de quedar claro que al fin y al cabo el constructivismo no es una técnica y esto plantea también problemas especiales para la operacionalidad de nuestro modelo. una de las cosas que sí también sustentan el modelo es el trabajo con base en proyectos y estos proyectos escolares también pueden ser de varias formas, pero al fin y al cabo los proyectos tienen que afrontar problemas. Uno de los problemas que tenemos es precisamente la gran prevalencia de enfermedades crónicas asociadas a la alimentación porque esto también tiene que ver con un proceso no tanto de globalización sino de dependencia económica. En este contexto entonces los proyectos tendrían que integrar cuestiones curriculares. Por ejemplo, estos proyectos que tendrían que ver, un ejemplo sería la comida local, esto incluye conceptos de biodiversidad, diversidad cultural, sustentabilidad, biología, cultura y sobre todo porque recupera procesos locales. Cada uno, por supuesto, de las zonas de México tiene culturas distintas y esto permitiría también integrar toda esta diversidad que además ahora nos queda claro desde la biología que nosotros dependemos de cuestiones culturales para precisamente mantener nuestra integridad biológica como tal. Por otra parte, si lo que se pretende es transitar desde el texto escrito hacia el texto digital, algunos países, Corea lo está haciendo, 2015 pretende que todos sus niños tengan sus textos en formato digital y ya no escrito y uno de los esfuerzos que pretende hacer el gobierno federal es dotar a los niños de instrumentos digitales, nosotros tendríamos también que transitar desde la donación de textos escolares hacia la donación o integración de textos en formato digital para todos los niños, tendríamos que aprender a leer esto, leer intertexto, aprender a gestionar información para resolver problemas y estos son cuestiones que entonces permean desde esa sustitución de libros hasta la construcción de libros para los maestros en los cuales se diseñen procesos específicos como para hacer proyectos. En la última remodelación del plan escolar para primaria, por ejemplo, si bien existen algunos diseños de proyectos, estos se encuentran muy desfasados y la cantidad que tienen realmente es pequeña. Entonces, en conclusión, mi propuesta es que nosotros tenemos que transitar desde nuestra enseñanza de conceptos hacia una enseñanza con base, cuando menos en proyectos, si no problemas específicos o en cuestiones de estudios de caso. Muchas gracias, maestro. El siguiente participante es Julio César Ordóñez Díaz. Bueno, hace rato escuchábamos de la doctora Claudia Santizo lo importante que era identificar problemas relevantes en las escuelas y a partir de ahí el qué hacer y sobre todo cómo hacerlo. La propuesta que presento es el de apoyarse del taller educativo para desarrollar precisamente habilidades, la competencia artística, enfocándose a la escuela primaria. En este caso, tomo como referencia el campo de formación, desarrollo personal y para la convivencia. Tradicionalmente, los maestros de educación primaria le han restado importancia a esta importante asignatura de educación artística, enfocándose más a la de español, matemáticas, en fin, estas materias académicas y dejando en parte de lado lo que tiene que ver con la formación de los alumnos. El taller educativo, nosotros lo vemos como una propuesta que desarrolla competencias artísticas, el taller educativo como esta estrategia en que maestro-alumno comparten conocimientos, comparten habilidades, destrezas y a partir de ello estipulamos una organización de cómo desarrollar este taller educativo en la escuela primaria. Primero, a partir de las habilidades de los maestros, qué saben hacer los maestros y a partir de ello formar grupos de talleres, por ejemplo, algún maestro sabrá danza, algún maestro sabrá de teatro, música, en fin, que tengan que ver con el desarrollo precisamente de las artes visuales, de la expresión corporal, la danza, la música, el teatro. Los alumnos se organizan los talleres de acuerdo a las preferencias que se brinde en cada uno de ellos, a lo que los maestros saben hacer. Un maestro, un alumno se va a ir, por ejemplo, a música, a teatro, en fin, y estos grupos pueden conformarse de alumnos diversos, con características diversas, con conocimientos diversos, de grupos diversos, porque pueden ser alumnos de cuarto, quinto, sexto grado en ese taller. La escuela, ¿cómo se organiza? A partir precisamente de lo que dice el programa, de una hora semanal a la asignatura de educación artística. Aquí la escuela determinará en qué día podrá hacer este taller y tendrá que hacer una hora donde se estarán intercambiando los alumnos para irse al taller designado. Los grupos, pues, son diversos. Y esto se trabaja durante todo el transcurso del ciclo escolar. Iniciando el ciclo escolar se hace la programación, la planeación, la organización, y semana con semana se van trabajando los talleres. Al final del ciclo escolar, la escuela determinará en qué momento puede hacer la presentación pública de todos los productos que se elaboraron en el transcurso del ciclo escolar. Una presentación pública donde seguramente estarán los padres de familia, autoridades municipales, autoridades sindicales, en fin, para estar observando el producto o el trabajo de todo el ciclo escolar. Entonces, y estaríamos de esta manera dándole un cambio precisamente a lo que es educación artística y evaluar el proceso que lleva el alumno desde el inicio del ciclo escolar al término de ella. Claro, en cada uno de los bimestres. Y no enfocándose, como tradicionalmente les comentaba, que se calificaba educación artística en base a la participación del alumno, el día de las madres, el día de la clausura, en fin, como única posibilidad que tiene el niño para desarrollar estas habilidades artísticas. Entonces, vemos importantes, al menos en la escuela donde yo trabajo, en la Escuela Macedonia Alcalá del Estado de Oaxaca, que venimos trabajando ese taller desde aproximadamente seis años y que nos ha dado importantes resultados porque aparte de valorar los procesos, aparte de desarrollar las competencias artísticas, también se traslada por un proceso de socialización de todos los alumnos. Ken Robinson nos dice que la creatividad también se enseña, al igual que se enseña la lectura y la escritura. Gracias. Muchas gracias, maestro. La siguiente participante es Mariela Sánchez Espinosa. No se encuentra, entonces continuamos con Alberto Falcón Zamudio. Buenas tardes. En esta década es necesario hacer una propuesta que impacte y trascienda las competencias de los niños y niñas de México a través de la sensibilización y movilización de saberes, sentimientos, conocimientos y emociones en cada actividad cotidiana. En esta propuesta situada en la segunda temática, que es lo básico e indispensable, dirige sus pasos hacia la integridad de una formación que concrete aspectos específicos de sus capacidades y competencias, que sostienen sus saberes y emociones en la expresión artística y literaria, y la idea hipotética sostenida y defendida, que las células de estudios colaborativos impactan en el mejoramiento y fortalecimiento de logros académicos en alumnos de educación básica. La idea se resuelve de la siguiente manera. La casa, el hogar, es el espacio idóneo, justo y refrigerio del alumno. El área donde se resuelve hacer él, donde retorna a beber y trascender en ideas y emociones. Pero no es suficiente ni de calidad muchas actividades que realiza este alumno después de dejar las aulas por las tardes. Esas actividades donde su centro de atención son los juegos electrónicos, la televisión, y actividades comisionadas por el padre o madre, que bien se parecen a situaciones laborales, no lo conducen a vivir como alumno cada día, y mucho menos como hijo. Por eso se propone que por las tardes escolares, en horarios después de almuerzos y en pequeños descansos, se reúnan los niños y padres de familia a resolver tareas escolares. Se organizarán en roles de cada semana. Se deberá hacer un rol para que cada niño se le visite cada semana y o le corresponda el rol de huésped o anfitrión. Los niños se sugerirán entre ellos mismos, vigilados y supervisados por los padres de familia y o tutores, quienes resolverán dudas de los estudiantes toda vez que se requiera. Se deberá contar con hojas, lápices, sacapuntas y todo material escolar necesario para dar solución a las tareas. Así mismo, se deberá contar con una biblioteca circulante que permitirá tener a la mano fuentes para investigar. Se deberá elaborar un orden de actividades y un espacio de reflexión y propuestas diarias. Se deberá llevar un registro para observar la participación y progresión del proyecto. Deberá contemplarse un momento para escuchar y ser escuchados mientras avanzan en las tareas comunes. Mientras ellos estudian los padres y las madres de familia, tutores anotan y resuelven dudas, sugieren, corrigen, acompañan al alumno en la construcción de sus conocimientos cuando sea necesario intervenir. Mientras esto sucede, los apoyos, padres y tutores planean proyectos comunitarios donde se beneficien como grupo celular, donde expresan diversos talleres que cada uno puede aportar para el grupo, que tiene sentido con elaboraciones de alimentos, mantenimiento de los hogares, manualidades, cortes de cabellos, aseos, personales, sugerencias de orden, aseo y salud familiar. Espacios donde se involucre la salud deportiva y cultural de sus hijos y proyecten la colocación de sus futuros estudios. Es decir, con la puesta en práctica de un sistema de autoayuda entre familias, donde los beneficiados son todos, pero tienen su origen en el desarrollo de competencias de sus hijos, en las necesidades de crecimiento intelectual de cada uno. De vez en cuando, este mismo grupo invertirá el tiempo en gestión cultural y recreativa, donde todos participen en obras de teatro, eventos deportivos, lectura de cuentos, danza, canto y cualquier actividad de expresión artística y literaria. Aquí proponemos el bandil de los cuentos, lo llevo haciendo 10 años últimamente. Teatro sobre ruedas, lectura de apeso, collage, pintura, danza folclórica, proyección documentales y alguna película educativa, donde la escuela provea los recursos materiales cada vez que sea necesario. Es necesario decir que el docente titular del grupo deberá llevar un control de lo que sucede en el proyecto y de cómo esta estrategia tiene su impacto en las clases escolares y en el desarrollo de las competencias de los alumnos en los diversos campos de desarrollo educativo, físico, salud, pensamiento y expresión artística. Con la implementación de células de estudios colaborativos familiares, podremos solucionar de manera estratégica problemas de exerción escolar, de cumplimiento de tareas comunes, de aprendizaje no comprendidos, de bajos aprovechamientos, de atención de padres hacia la responsabilidad de educar de los niños y con la implementación se hará un lazo de tres nudos, padres, alumnos y docentes, donde es posible crecer en competencias, pero no desertar por falta de voluntad educativa, donde es posible estudiar en convivencia, estudiar diseñando y sugiriendo. Así tendremos niños mejores, afectivos e intelectualmente atendidos, niños que hemos formado con la conciencia y conocimiento preciso de su desarrollo de competencia, niños aptos para enfrentar las demandas sociales que este país exige y necesita. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra. La siguiente participante es Zoila Aurora Valles González. Es un placer estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto que muchos compañeros han hablado sobre el tema que les vengo a tratar, la educación artística. El subtema que manejo es la educación artística y mi propuesta se llama Iniciarte, vamos a primaria. Si queremos, podemos promover ideales que han sido importantes para el arte ni para el currículum democrático, tales como la libertad intelectual, la imaginación creativa y la responsabilidad social, de Kerry Friedman. Esta ponencia enfatiza los beneficios del desarrollo del pensamiento artístico, no sólo de los alumnos de primaria, sino también de sus docentes. El rescate y preservación del patrimonio artístico tangible e intangible que nos identifica, así como conocer, valorar y acrecentar la cultura propia y de otros. Si queremos resultados distintos, hay que tomar opciones distintas. Es hora de mirar al arte como eje transversal para detonar y potenciar, a través de la sensibilidad, la imaginación y la creatividad, la tan ansiada calidad educativa. El arte es una actividad humana intencionada, responde a la necesidad de comunicarse, permite conocerse y conocer al mundo a través de movilizar la mente, al reconocer sensaciones y percibir o manifestar emociones. Es importante en nuestras vidas porque permite entender la realidad desde muchos puntos de vista, reflexionar sobre nuestra condición humana y comunicarnos con otras personas. Y, por supuesto, es una actividad eminentemente social, ya que el arte se produce para ser visto, escuchado o leído por alguien distinto a quien lo crea. La enseñanza del arte en la escuela básica aporta diversos elementos al proceso de desarrollo cognitivo y emocional de los alumnos. Las reacciones que generan ciertas manifestaciones artísticas u obras de arte concretas dependen en gran medida de la cultura en la que nos educamos. La reflexión sobre los alcances y dificultades que experimentan al participar en una expresión artística o en una experiencia de este tipo, plantea a los alumnos el reto de traducir en palabras, en sonidos, en imágenes o en movimiento, las emociones y sensaciones que se producen de forma inmediata en su mente. Esto es un gran reto cognitivo. Asimismo, les ofrece la oportunidad de reafirmar su autoestima al compartir con otros sus producciones, intenciones e intereses. Los invita a imaginar, a soñar y recrear la realidad. ¿Cómo hacerlo? Vinculando los aprendizajes esperados de las asignaturas, partiendo de actividades artísticas lúdicas que potencian el desarrollo de habilidades básicas, hoy indispensables. Estas habilidades las clasifico así. Observación, que es tan necesaria para abordar adecuadamente el estudio de las ciencias, y esto lo desarrollan al leer símbolos e imágenes e identificar las diferencias entre las técnicas visuales y plásticas. El pensamiento matemático, que esto se favorece con las coreografías simétricas y asimétricas y con los ritmos intencionados. El lenguaje oral y escrito. Al crear personajes y guiones teatrales, televisivos, de radio o ensambles artísticos. Al justificar oral y por escrito sus producciones y las de sus compañeros. Argumentación. Al investigar y argumentar cómo y por qué seleccionaron la información de cada lenguaje artístico en diversas fuentes, incluyendo por supuesto las tecnológicas, y al hablar y escuchar oportuna y adecuadamente. Contextualización. Al identificar el momento histórico de las fases del arte, acordes a su edad, por supuesto, y sus consecuencias en los ámbitos económico, social, político y cultural. Nos aporta también la resolución de problemas al presentar ante diversos públicos sus ensambles artísticos con los materiales del contexto. El aprecio de la interculturalidad, al valorar la posibilidad de diferentes finales según el contexto geográfico y cultural de una obra. La individualidad en la colectividad, al reconocer sus propias características y potencialidades en cada lenguaje artístico. Y por supuesto, el cuidado de la salud y el ambiente, al bailar y movilizar su cuerpo con expresión corporal y ritmos, haciendo uso de material de reciclaje en sus ensambles y proyectos artísticos. En síntesis, difícilmente se obtengan resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Es hora de darle oportunidad al arte como eje transversal en la educación primaria y crear ese puente que es necesario entre preescolar y secundaria. El arte está en nuestras vidas, está en nuestro contexto y nos hace verdaderamente humanos, que es lo que hemos perdido. Gracias. Muchas gracias, maestra. La siguiente participante es Enriqueta López Bustos. Nos encuentra, continuamos con Ramón Ismael León Ortega. Pues buenas tardes a todas y a todos. Soy el maestro Ismael León Ortega y vengo del bello estado de Campeche, el cual están ustedes invitados a comer un rico pescado, un pámpano por allá, que gustan. Bien, el tema de la reforma educativa en la escuela preocupa cada vez más. He elegido con base el documento de foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo el tema 2, que lleva por título, ¿qué es lo básico e indispensable? No porque me parezca el más grave de los que aquejan al mundo educativo, sino porque es el que muestra con claridad que para educar hace falta la participación de todos los actores involucrados. Empiezo mi ponencia haciendo referencia al Acuerdo 592. El Acuerdo 592 presenta un nuevo plan de estudios que sustituyó los precedentes del preescolar 2004, primaria 1993, con actualizaciones en 2009 y 2010 y el de secundaria 2006. No se trata de una nueva reforma educativa, sino de la culminación del largo proceso de construcción de la educación básica como un nivel articulado de 12 grados, previos a la educación media superior, que deberá denominarse como en todas partes secundaria y tercera a la educación superior. El enfoque por competencias, el desarrollo de estándares y el aprendizaje en el núcleo de las prácticas pedagógicas son características que los profesores ya conocen. La nueva perspectiva deberá impulsar transformaciones en la manera en que se han venido desarrollando las clases en la educación básica, de aquellas en la enseñanza, es el polo dinamizador de la relación maestro-alumno, el carácter del estudio en el aula y el tipo de actividades que se llevan a cabo para asimilar los contenidos que el maestro enseña, hacia un nuevo modelo en que la actividad de los estudiantes es la parte más importante. En tal sentido, la enseñanza debe cambiar radicalmente su función, pero de ninguna manera hacerse a un lado como si los aprendizajes de los estudiantes fluyeran de manera espontánea. El aprendizaje escolar es un aprendizaje dirigido, los docentes son una pieza clave en la construcción de las situaciones en la que están involucrados una gran variedad de materiales didácticos, así como el planteamiento de problemas desafiantes que motiven la curiosidad de los niños y las ganas de resolverlos. Es posible construir una estrategia de reforma educativa en torno a la idea de generar los contextos adecuados para que todos los alumnos adquieran los aprendizajes básicos, intelectuales, morales, físicos y estéticos y eleven su rendimiento. Para ello se necesita un cambio en las instituciones y un cambio cualitativo en las personas. El uso de la palabra calidad es insuficiente para precisar lo que México espera de su educación básica. Deben precisarse, en cambio, fines para este tipo de educación, precisión que no se ha hecho hasta ahora. Los fines se entrelazan con la pregunta ¿para qué se educa? Una respuesta genérica ha sido que se educa para socializar a los jóvenes dentro de la herencia cultural de los adultos. Entonces es necesario centrar la educación en los aprendizajes relevantes, es decir, un aprendizaje que parte de la propia cultura del estudiante, experiencias familiares, medios de comunicación como televisión e internet, los conocimientos, habilidades y valores para la actualidad de México, el marco de la globalización y la revolución tecnológica y digital podrían ser el desarrollo de la autonomía crítica de la personalidad, el aprendizaje de la lengua, lectura y escritura y de las matemáticas, ambas son disciplinas, instrumentos que sirven para aprender a aprender, matriz de la formación general, el dominio de las habilidades digitales básicas, conocimiento del ecosistema y los factores que dañan su equilibrio, el conocimiento del medio social, las reglas que los rigen y los derechos humanos, el aprendizaje de los valores morales que hacen posible la convivencia, aprender a vivir juntos, el dominio de cuidado del cuerpo y la salud, la apreciación de la belleza. Este conjunto de conocimientos, habilidades y valores son fundamentales para el fundamento del modelo educativo, para lograrles necesario construir los medios adecuados, lo cual supone renovar las escuelas e introducir algunos cambios en la organización y la gestión del sistema de educación básica de México. El principio ordenador de estos cambios debe ser conceder mayor poder de decisión a la escuela y al maestro, hacer de las escuelas comunidades de aprendizaje que sean el centro y eje de la política educativa, proporcionar facultad a las escuelas para decidir con cierto grado de libertad su proyecto pedagógico anual, incluyendo decisiones curriculares, equipo y materiales educativos y concebir al profesor como un profesional de la enseñanza con cierto grado de libertad para el desempeño de su trabajo. Gracias. Muchas gracias, maestro. La siguiente participante es Jenny Beatriz Chacón Bermejo. Continuamos con Delia García García. Buenas tardes a todos. Mi ponencia se titula La tolerancia como estrategia para fomentar la convivencia pacífica. Educar es lo más valioso que le podemos regalar a los seres humanos. Formar a los individuos es el don que Dios nos otorgó a los docentes de educación básica. Y conforme navegas, en este mundo de la docencia, te atreves a reflexionar sobre lo básico e indispensable que se requiere en este mundo de la educación, donde el protagonista del proceso de aprendizaje es el propio individuo y es él quien debe conocer sus propias posibilidades, potencializando lo que hace, lo que tiene, lo que vive para alcanzar las metas propuestas en la vida. Mirar desde sus ojos y educarse desde sus raíces culturales, desde su propia familia en las relaciones que realiza cotidianamente. La educación parte del primer principio pedagógico que sustenta el plan de estudios de educación básica, denominado centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, en donde todo gira en torno al estudiante, en donde la didáctica se agrega al contexto y valora que los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones sobre lo que se espera que aprendan, acerca del mundo que nos rodea, las relaciones entre las personas y la expectativa sobre sus comportamientos. Pero se fortalece desde el décimo principio pedagógico, renovar el espacio entre estudiantes, el docente, la familia, la escuela, que emerge desde el postulado humanista que plantea la reforma integral de educación básica y que clarifica que es importante que las esferas de los saberes cognitivos y el saber hacer son importantes para dotar de seguridad en algunas ocasiones a los seres vivos. Sin embargo, el saber ser y el ser detonan los hechos, las palabras, y que representan la parte de convivencia que realizamos al socializar lo que hacemos. Por ello, es que planteo que vivamos los valores universales como parte de su proceso de aprendizaje para lograr que los alumnos mejoren la socialización con los demás. y por ende, se presenten en situaciones sociables acompañamientos, cuidado y respeto hacia los demás. Parte esencial de esta ponencia se plasma en la búsqueda de los conceptos de valores, ya que es importante definirlos y por ello el análisis se centra en que los valores no solo son definiciones, ya que solo existen si las personas los asumimos y los vivimos. Estos toman forma y se manifiestan en actitudes y hábitos de conducta, por lo que es uno de los medios importantes también para que el niño se busca que los alumnos muestren las virtudes que poseen para que puedan reflejarse en sus comportamientos. En la dimensión social se establece en primer momento el respeto al otro cuando los participantes sociales valoran sus talentos, saben lo que son y conocen en los demás las diferencias individuales que nos enriquecen como sociedad. Ya que si todos fuéramos iguales le faltaría al mundo grandes espacios de tolerancia, de respeto y de convivencia. Aunado a esto se observa el respeto de la solidaridad, la responsabilidad, la justicia enmarcada en la búsqueda de la paz que representa el valor más perseguido por las sociedades humanas. La tolerancia es uno de los valores más respetados y guarda en relación con la aceptación de aquellas personas, situaciones o cosas que se alejan de lo que cada persona posee o considera dentro de sus creencias. Se trata de un término que proviene de la palabra latín tolerare, la que se traduce en español como sostener o bien soportar la tolerancia. Es posible medir determinados grados que guardan relación con la aceptación que se tenga ante algo con lo que no se está de acuerdo o se adecua el propio sistema de valores. Gracias. Muchas gracias, maestra. El siguiente participante es José Luis Marín Rasgado. Bien, mis saludos cordiales para todos los presentes. Mi ponencia se trata sobre la educación artística. En nuestro país poco se ha valorado el efecto que produce el quehacer artístico en la formación de los alumnos y las maneras en las que el maestro incluye o puede influir en el proceso de aprendizaje para la expresión para la expresión y apreciación artística. Las actividades artísticas, al igual que las otras asignaturas, desarrollan los alumnos habilidades cognitivas, como la atención, la concentración, el análisis y la interpretación. Les dan la posibilidad de conocer y manejar su cuerpo permite la autorealización en la confianza de sí mismo, así como la disciplina y la cooperación dentro del grupo. Esto brinda a los maestros de escuela primaria elementos conceptuales y metodológicos que les permita conocer y valorar el papel desempeñado para las diversas manifestaciones artísticas en el desarrollo integral del niño y sus implicaciones sociales y culturales. Por otro lado, se pretende generar elementos de apoyo para que el abordaje de los cometidos problemáticos de educación primaria. La concepción sobre la educación artística, el concepto que se tiene de educación artística generalmente es muy variado, diverso y en ocasiones confuso. No existe una adecuada información acerca de educación artística, sobre todo en las personas que no se desenvuelven en el ambiente del arte. En ocasiones observamos a las deficiencias en sus concepciones, tienen origen en la familia y en nuestra formación desde estudiantes que poco se hace por resolverla. La problemática en relación a educación artística. Hay personas que piensan que educación artística sirve para aprovechar el tiempo libre en una actividad que entretenga y que sea agradable, para tranquilizarse como terapia ocupacional, para descansar y relajarse, sin valorar qué sentido tiene la educación artística. Otra persona que piensa que la educación artística como pasatiempo, es decir, para tener un rato ocupado, para divertirse, para desahogarse, para jugar o para tener algo que hacer. En este sentido, el arte pierde totalmente su importancia y pasa a un plano más bajo y sin aprecio por el verdadero significado del arte. Por último, una visión más negativa es cuando se piensa que educación artística sirve y no se percibe como algo provechoso, no es una profesión o no es un estudio serio, es decir, se piensa que se debe de tener otra profesión más segura como abogado, arquitecto, médico, etcétera. Una carrera para poder sobrevivir, lo cual no es de todo cierto. Por esta razón, existen muchos artistas frustrados que le cortan su creatividad, sus dones innatos en la palabra de su vida. Después de apreciar algunos de las diferencias sobre la educación artística, se puede conceptualizar lo siguiente, la problemática de educación artística, podemos observar como antecedente que el nivel preescolar es donde se aprecia que predomina más la educación artística en comparación a los niveles de educación pública. Propuesta, la educación artística en escuelas, colegios, academias, universidades, sería el frente más importante e inmediato. La educación artística como conclusión, como asignatura aporta elementos para el desarrollo integral de los niños, estimulando su creatividad, imaginación y la actitud crítica, fomentando la experiencia expresiva y sensible en los alumnos aplicando sus horizontes culturales, así como también como nosotros como docentes nos sirve como estrategia para consolidar la enseñanza y aprendizaje de los alumnos de escuelas primarias. Gracias. Muchas gracias, maestro. Voy a, quiero pedirles que antes de, al iniciar, digan su nombre y de dónde vienen, con la finalidad de que esto quede registrado porque todas las presentaciones están siendo grabadas. El siguiente participante es Jorge Abel Martínez Mesa. Continuamos con Reyes Tito Mora. Muy buenas tardes, Tito Mora Reyes, director de escuela primaria y profesor de la Escuela Normal Superior de Tehuacán y de la unidad 213 de la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Tehuacán, Puebla. He titulado a mi ponencia cambio del enfoque disciplinario y gradual de los currículos de la educación básica por un enfoque de campos formativos y niveles de aptitud. Para contextualizar mi ponencia tendría que señalar que desde que se implantó la organización curricular ya a mediados del siglo pasado, cuando se determinó que se debería denominar una asignatura lengua nacional, aritmética y geometría, historia y civismo, estudio de la naturaleza, desde entonces la única discusión que se generó fue cuando se implantó el enfoque global en torno a ciencias sociales y bueno, esta separación que de alguna manera se ha mantenido del estudio por disciplinas. la otra situación es el hecho de que pues hasta hoy nuestra organización ha sido por grados de tal manera que pues tenemos que pasar de primero a tercero de jardín de niños y de primero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria aunque muchos niños no necesitan estar un grado completo muchos incluso a lo mejor pudieran avanzar de manera más diríamos apresurada por el sistema educativo de educación básica porque sus aptitudes se los permiten. Bien, desgraciadamente esta situación también ha generado pues prácticas, ha determinado que el logro del perfil de egreso quede vamos a decir marginado en aras de cumplirse la apropiación conceptual que hoy se tiene en torno a las disciplinas. Si nosotros revisamos las evaluaciones que se les aplican a nuestros alumnos pues es qué saben de los conceptos cómo los recuerdan cómo los expresan o cómo los relacionan y esto bueno pues no abona a la causa de poner a la deducción a la inferencia al razonamiento a las habilidades intelectuales como parte de la formación básica que debemos recibir como personas. Adicionalmente el enfoque curricular que hoy tenemos pues ha permitido ya una serie de vicios diríamos de círculos viciosos en torno a la planeación los maestros vamos acumulando planes del año pasado de cuando atendí cuarto de cuando atendí quinto y de alguna manera los desempolvo cuando me vuelve a tocar le compro el plan a la empresa editorial que lo pone ahí en el comercio y bueno de alguna manera volvemos a dejar el desarrollo de nuestros alumnos como parte secundaria bueno en torno a estos razonamientos que los voy a cortar acá me permito proponer primero que se estudie la conveniencia de sustituir el enfoque disciplinario y de gradualidad que ha prevalecido por una organización este por niveles con un enfoque globalizador basado en campos formativos y en niveles de desempeño que denoten aptitud de tal manera que se favorezca el desarrollo de una actividad escolar centrada en los procesos cotidianos de los alumnos en la interacción con hechos fenómenos y circunstancias que privilegien el desarrollo de habilidades intelectuales y que promuevan una intervención consciente de los alumnos en los procesos escolares que se considere que la estructura curricular de la educación preescolar y aquí pues vamos en globo porque el tiempo no me va a permitir presentarlo por niveles pero que la organización curricular incluya solamente dos campos de formación en preescolar comunicación y principios o bases para el desarrollo personal y social de esta manera los restantes campos que no constituyen fin sino no se constituyen ya en fin sino en medio de aprendizaje los contenidos se deberán recuperar en función del valor formativo que aporten en la adquisición de hábitos y pautas de desempeño personal y social y continúo proponiendo por niveles la organización en donde incluso la expresión artística vamos después se torna también una formación que consolida también hábitos de comunicación muchas gracias buena tarde muchas gracias la siguiente participante es Nefertiti Hernández Pastrana buenas tardes a todos mi nombre es Nefertiti Hernández Pastrana y estoy del estado alfitrión de aquí de Tabasco las habilidades básicas en el pensamiento preescolar la educación preescolar como primer escalón para atravesar la educación básica atiende a niños entre 2.8 y 6 años de edad lo cual convierte a esta etapa preescolar en el primer lugar al cual el niño se desprende de los padres de su casa para llegar de un lugar seguro para ingresar a un mundo desconocido al cual en la actualidad no ofrece las habilidades necesarias y suficientes para el desarrollo de los aprendizajes a lo largo de su vida no puedo asegurar que todas las escuelas estén pasando lo mismo sin embargo al analizar los planes y programas de este nivel hemos podido detectar que se privilegian los conocimientos dejando a un lado las habilidades básicas de pensamiento sin los cuales los aprendizajes solo se convierten en memorísticos en un montón de información que pocas veces sirve para la vida existen diversos materiales bibliográficos de apoyo para la labor docente preescolar sin embargo las y los educadores solo toman el programa como única herramienta lo cual limita una visión más amplia de la complejidad que significa crear situaciones en donde el alumno pueda aprender porque tampoco podemos decir que los maestros enseñan más bien el alumno elige lo que quiere aprender sin embargo ese sería otro tema y no hay mucho tiempo mi ocupación y no preocupación está en maximizar las habilidades básicas del pensamiento sin las cuales no habría nacido la filosofía madre del pensar y el razonar sin ella la educación no sirve de nada las habilidades básicas en los preescolares empiezan con las habilidades sensoperceptivas a través de los sentidos los niños perciben información de todos lados cuando estas habilidades de entrada como les llama Robin de Forenstein no tienen ningún obstáculo y son trabajadas adecuadamente a las necesidades de los pequeños ya logramos solamente un paso pues estas habilidades pueden dispensarse y no centrar la atención visual y auditiva como las más usadas para los procesos de la lectoescritura y las matemáticas entonces se tiene que usar la tercera en discordia que es la táctil o kinestésica pero resulta que nadie o no puede detectar el maestro porque el chamaco no aprende o porque no puede reproducir el símbolo que le está enseñando y no se le ocurre que su vía visual y auditiva aunque vea y escuche pues no le sirven neurológicamente un alumno que no puede memorizar un símbolo o trazo por la vía visual puede lograrlo por la táctil el ejemplo está en que no se priorizan las habilidades solo el conocimiento por ejemplo en el campo formativo de la lengua oral y escrita en la competencia 1.6 se refiere a que el alumno preescolar sepa qué es un título una portada una contraportada un índice una página etcétera me pregunto para qué carajos necesita un niño preescolar saber eso quizá para secundaria sea de mucha utilidad ese conocimiento porque está dentro de los estándares a lograr al final de la educación básica pero estoy convencida de que no le sirven a un preescolar de nada un niño de 3 a 6 años va a disfrutar más cuando su maestra le lee soplaré y soplaré y tu casa y tu escuela inundaré perdón ese es otro cuento regresamos a las habilidades básicas del pensamiento ya hablamos de las de entrada también están las de procesamiento creo de las más importantes como es la memoria a largo plazo razonar analizar y en los más pequeños primero secuenciar discriminar un chico que no puede seguir una secuencia visual por ejemplo rojo, verde, amarillo ya voy que sigue hay muchas más habilidades de procesamiento como son el análisis síntesis, inferencia etcétera solo quiero centrarme en las de los preescolares por último están las habilidades de salida las cuales se manifiestan a través de un movimiento tú no puedes saber si un alumno sabe si no te responde por la vía oral por la vía escrita por la mímica o por el dibujo no puedes saber si tu alumno aprendió algo estas habilidades serán motrices gruesas o finas a final de cuentas movimientos eso es lo que dicen los neurólogos entonces ¿por qué perdemos tanto tiempo complicándonos la vida la del alumno y la del maestro el pequeño preescolar que tiene que escuchar una perorata de un maestro el cual intenta desarrollar competencias lo cual termina siendo una incompetencia para la vida después de ocho minutos de discurso el niño se empieza a retorcer en la silla porque ya no quiere estar ahí cuando estaba escribiendo este párrafo me dio tanta flojera que dije lo que sigue hace algún tiempo me tocó hacer una demostración con mis maestras y ya se me está acabando el tiempo las cuales no sabían qué es arriba y qué es abajo y yo les dije solamente maestra si yo te saco al espacio exterior dime dónde es arriba y dónde es abajo ahí entonces mi maestra empezó a entender qué era eso de las habilidades gracias muchas gracias maestra la siguiente participante es Nuri Vázquez Hernández muy buenas tardes compañeros maestros en especial a mí me llamó mucho la atención el subtema dos pero específicamente qué conocimientos habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar para tener la capacidad de convivir pacíficamente la escuela es el segundo lugar donde los niños y adolescentes pasan el mayor tiempo del día y de su vida y por ende en donde conviven con personas especialmente relevantes para la formación de su personalidad a través de la adquisición de conocimientos valores y habilidades que les permitan asumir actitudes para convivir pacíficamente en cualquier ámbito cada institución y personal directivo de los diversos niveles los docentes hemos hecho esfuerzos para inducir y orientar a nuestros alumnos hacia el aprendizaje y práctica de un esquema de valores sin embargo no se ha visto reflejado en hechos en un resultado exitoso las etapas de la niñez y la adolescencia requieren del sistema educativo una atención especial ya que en ellas se adquieren conocimientos habilidades y valores determinantes para desarrollar su personalidad es en estos periodos que aprendemos a comunicar nuestras ideas sentimientos a enfrentar nuestros primeros problemas y a demostrar lo que somos y lo que podemos hacer por ello es necesario desarrollar y fortalecer una convivencia escolar formativa que les proporcione los elementos para adaptarse a las situaciones cambiantes de la vida entablar relaciones armónicas reconocer autoridades ser creativos aceptar críticas controlar impulsos y emociones y comunicarse de una manera efectiva los aprendizajes que los alumnos adquieren en la convivencia escolar son elementos básicos para la formación ciudadana y constituyen un factor clave en su formación integral como individuos de allí la gran importancia de establecer en las escuelas una gestión adecuada para fortalecer este ámbito y lograr una verdadera convivencia escolar pacífica tomando en cuenta la anterior cada escuela debe tener claro que para lograr una convivencia pacífica la educación en valores debe hacerse de manera explícita los seres humanos construimos nuestro esquema de valores a partir de lo que los adultos nos enseñan y nos imponen posteriormente a través de las habilidades cognitivas la interacción con los demás y nuestra capacidad analítica vamos modificando nuestro esquema por lo que es de suma importancia desarrollar la capacidad de análisis y síntesis en nuestros alumnos los valores deben hacerse de una manera explícita en el currículo formal mediante el campo formativo o las asignaturas así como de manera transversal con acciones y prácticas que las fomenten y fortalezcan y no las contradigan por ello propongo que se debe tener clara la intencionalidad de lo que se quiere formar los profesores de cada asignatura deben contribuir fomentando actitudes que permitan apropiarse de los valores español expresar y escuchar ideas de manera respetuosa matemáticas abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de la solución de problemas ciencias asumir responsabilidades e interactuar en forma colaborativa ordenada y flexible con el aprecio y cuidado del medio ambiente historia y geografía participar solidaria y responsablemente en las actividades y proyectos de cada institución valoración y aprecio por las culturas originales en síntesis la escuela es un espacio privilegiado para la formación de valores la convivencia escolar debe ser formativa los valores se aprenden comprensión conceptual y se aprenden es decir deben ser apropiados para ponerse en práctica se debe tener clara la intención de lo que se quiere formar la práctica de la transparencia y la rendición de cuentas contribuyen a la formación de valores el personal de cada institución educativa debe ser congruente en su desempeño y comprometido con la tarea finalmente las escuelas deben privilegiar el trabajo colaborativo colaborativo perdón y los intereses de los educandos muchas gracias por su atención buenas tardes muchas gracias maestra la siguiente participante es Mercedes Trejo Ortiz buenas tardes soy Mercedes Mercedes Trejo Ortiz maestra de educación primaria y vengo representando orgullosamente al sindicato estatal de trabajadores de la educación de Yucatán CETEI actualmente el maestro ha sido relegado a un concepto bucratista es decir es considerado en algunas ocasiones como un empleado de gobierno que tiene la obligación de cuidar a sus alumnos vigilar que se porten bien y por supuesto que hagan sus tareas hoy es indispensable que el papel del maestro sea revalorado partiendo en primera de las propias autoridades educativas para decantar ese respecto en la propia comunidad esa revaloración docente también parte del propio maestro es decir que sea él quien ponga su esfuerzo para retomar la vocación de la profesión así pues revalorar implica también renovar empezando por supuesto desde el área pedagógica esta renovación pedagógica de parte del maestro debe de verse como un reto y un desafío personal pues permitiría utilizar diversas metodologías y técnicas para hacer de su labor una forma de trabajo más amena logrando así que el alumno se divierta mientras aprende es bien sabido que la educación está basada en cuatro pilares aprender a conocer aprender a hacer aprender a vivir juntos y aprender a hacer y que esta educación está basada en competencias mismas que el docente debe estimular despertar fortalecer y encauzar en pro de la formación integral del alumno la educación debe asegurar en síntesis la formación de ciudadanos competentes para trabajar para el trabajo y la vida social los tiempos han cambiado los alumnos no son los mismos ni los maestros son los de antes es necesario pues que se tomen nuevas estrategias para afrontar los cambios de cada día hoy el maestro no puede trabajar aislado al colectivo docente hoy necesita también la fuerza de ese colectivo el respaldo de las autoridades el acompañamiento de sus superiores y la evaluación constante por parte de todos los miembros para lo anterior es necesario voltear la mirada al consejo técnico escolar que es un espacio idóneo para los retos y sus exigencias y en él se vuelca sobre el docente una información fidedigna de la realidad de cada centro escolar y permite sin tapujos atacar cada desafío de modo eficaz eficiente y pertinente por otra parte el psicólogo Juan Pablo Arredondo afirma que los hogares de nuestro país están cambiando en todos los sentidos por la modificación en los roles que desempeñan varones y mujeres señala que en pocos años la educación en México ha pasado ha pasado de ser totalmente vertical y gerar en torno a familias muy patriarcales y ser familias abiertas permisivas y muy libres entre los mayores problemas educativos se destacan dos la nula tolerancia a la frustración de los hijos y una terrible falta de autoridad por parte de los padres todos los días se generan cambios en las sociedades del mundo la globalización obliga a mantener al docente a la vanguardia en esos cambios y ser parte de ellos los maestros tienen que seguir siendo líderes en su labor educativa en virtud de todo lo anterior y atendiendo a la diversidad de elementos que forman la escuela y la diversidad de sus necesidades el sindicato estatal de trabajadores de la educación de Yucatán propone que el consejo técnico escolar sea quien defina las necesidades reales de la escuela y que sea el director quien se encargue de gestionar ante la autoridad correspondiente la gestión escolar ha de ser el camino seguro y pertinente para los centros de trabajo que se fortalezcan integralmente dos que sea la autoridad educativa quien mejore equipe y de mantenimiento permanente a los planteles educativos tres que se planea una estrategia para que los cursos sean los necesarios eficaces y pertinentes que sean de utilidad y que estos sean impartidos en horario laboral y respetando los días de descanso que la Secretaría de Educación otorga un estímulo económico a quien dedique tiempo a superarse y se refleje en el aprovechamiento escolar cinco que se ejerza la correcta gestión escolar dentro de la escuela en relación al papel de los padres de familia que sean los padres que desempeñen el papel que les toca dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y que no pierdan de vista sus responsabilidades y sus límites dentro del cotidiano de la vida de la escuela que no intervengan para decidir cómo debe trabajar la escuela y el docente y que sean un verdadero apoyo y no un obstáculo gracias por escucharme que pasen buenas tardes muchas gracias maestra la siguiente participante es Érica Marcela Cruz Castellano buenas tardes mi nombre es Érica Cruz y voy a abordar el tema de la aspiración de la formación integral cómo se concreta hoy en la actualidad nuestra sociedad enfrenta su propia crisis escuchamos de padecimientos físicos como altos índices de obesidad infantil cada día es más corta la edad en la que nuestros niños consumen alcohol y son presas de adicciones sabemos también de trastornos alimenticios y también de padecimientos emocionales polarizados van de la depresión a la ansiedad pasando por variados síndromes por lo que es importante que el modelo educativo actual no sólo aspire sino tenga como objetivo principal la formación integral del educando que logre la máxima realización de todas sus potencialidades considerando que el hombre tiene una doble composición pues es materia y espíritu al tener esto presente como base en la educación evitaremos caer en un materialismo ilusorio el cual lleve a formar de manera unilateral dejando vacío en la persona el proceso educativo es una relación interpersonal el educador y el educando por medio de elementos personales dirigidos a la inteligencia a la voluntad a su libre albedrío y responsabilidad para lograr que la persona descubra que ha de abrazar una serie de valores y rechazar contravalores entonces debemos considerar que el profesor colabora a fraguar el futuro de las familias y por lo tanto de la sociedad y es importante que desempeñe su labor con responsabilidad madurez pero sobre todo con diligencia que sea consciente del influjo que ejercen sus alumnos y de la fuerza que tiene su testimonio y consejo que tenga como meta formar en sus alumnos la madurez humana y la conciencia recta por lo que yo propongo la formación en los cuatro aspectos de la persona la formación intelectual la formación humana la formación en la responsabilidad social y la formación espiritual en cuanto la formación intelectual se busca que el alumno forme una clara y sólida estructura mental habituándose a pensar disciplinadamente y orgánicamente de tal manera que permite expresarse con precisión y claridad adquirir sentido de lo esencial y la jerarquía de valores y emitir juicios personales rectos y prudentes en el aspecto humano que el alumno viva la madurez de acuerdo a su edad expresada en la coherencia entre lo que es lo que cree y lo que hace adquirir perdón formando así una conciencia recta y logrando su plena libertad mediante la dirección de la razón y de la voluntad sobre su actuar sobre sus pasiones y sentimientos en la verdad y el amor también es importante la responsabilidad social puesto que el alumno deberá ser consciente que siempre va a existir alguien a quien pueda ayudar que es importante que dé no solo en lo material él puede ayudar escuchando enseñando acompañando o guiando a los demás es importante en el aspecto espiritual que el alumno cultive su interior que sea muy consciente de su composición no material que aprenda a reflexionar a meditar y por supuesto a buscar en su interior la bondad que es la tendencia natural de ser humano concretamente propongo que el modelo educativo cuente con un programa de formación de virtudes de acuerdo con el desarrollo evolutivo de la persona por ejemplo a los 7 años deberá dominar la virtud de la obediencia el orden y la sinceridad entre los 8 y los 12 la perseverancia la responsabilidad la paciencia y la laboriosidad entre otros de 13 a 15 el pudor tan importante hoy en día la sobriedad la sociabilidad la amistad entre otras es importante que se desarrolle que ellos desarrollen haciendo uso de su creatividad campañas o visitas a lugares de necesitados es importante el programa de competencias en el hábito académico que motive hacer una mejor enseñanza debates o limpiadas de conocimiento etcétera en el área de la salud crear un ambiente deportivo lo que se propone son ligas deportivas amplitud de academias deportivas que el alumno viva en general un ambiente y un espíritu deportivo es importante también educarles la sensibilidad enseñarlos a apreciar la naturaleza y hacer empático con los demás que ellos puedan sentir lo que el otro siente y esto se hace también a través de cultivar las virtudes y por último y por falta de tiempo dejarles claros y hacerles conciencia en la educación hacia el amor es decir en sus formas y en su desarrollo de su sexualidad en la educación de la castidad y hacerles conciencia de que lo que vivan en su juventud es parte fundamental de su futuro muchas gracias muchas gracias hay una ponencia presentada por dos personas una es Armando Oviedo de la Garza y Luis Alfredo Canul Tung ¿Luis Alfredo? adelante Luis Alfredo Canul Tung buenas tardes soy Luis Alfredo Canul Tung vengo del estado de Campeche y voy a comentar con ustedes mi opinión respecto a lo indispensable que es la lengua materna en la mejora de los aprendizajes esta ponencia no pretende de ninguna manera recapitular o exponer lo que ya en el discurso nacional permea o repetir lo que diversas leyes como es el caso de la ley general de derechos lingüísticos indica tampoco pretende que analicemos que nuestro país es pluricultural o plurietnico esta ponencia pretende mirar desde la perspectiva del docente su actitud la actitud que manifiesta en los momentos en que en su grupo en su salón en sus grupos escolares hace presencia la lengua indígena la lengua materna del alumno como integrante esencial de la escuela es el primer vehículo de acceso para la enseñanza aprendizaje esto quiere decir que para poder generar una enseñanza se necesita garantizar la comunicación con el alumno al que se le enseña y no existe mejor manera de lograr esa eficacia que propiciarla desde la lengua materna de aquel que aprende sea esta la lengua que fuera atendiendo así a la condición de comunicación en que sabe hacerlo esto es precisamente lo que hemos llamado responder a los intereses y condiciones del aprendiz pues de no ser así la acción estaría evidenciando el hecho de que el alumno es quien responde a los intereses y necesidades del docente la lengua en el que mejor establece comunicación el alumno es aquella que trae de casa es una de las primeras aportaciones que ofrece el padre de familia para con el aprendizaje de sus hijos es entonces la escuela y la estrategia educativa del docente quienes tienen que articular esos saberes esos primeros vínculos con los que va a generar los aprendizajes futuros el omitir hacerlo de esa manera y querer generar comunicación en otra lengua que no sea la que el alumno trae de casa lo limita lo obstruye no lo aniquila en muchos de los casos pero si ocasiona que sus aprendizajes tengan una lentitud que no le hace mucho bien a la mejora educativa de esta manera planteamos que la lengua materna es el motor de arranque de los aprendizajes y para ello el docente tiene que tener la disposición y el pensamiento claro para potenciar los aprendizajes previos del alumno y a partir de ellas empatar las madejas de los aprendizajes posteriores la lengua materna indígena de los alumnos puede llegar a ser un motivo de exclusión un factor que segrega al alumno del resto del grupo y en consecuencia lo aleja de los aprendizajes pero no es la lengua un obstáculo por sí misma sino de la manera en que el encargado de la enseñanza lo valora y lo requiere por esa razón conviene reflexionar que la presencia de la lengua materna del niño indígena no es un asunto de hablantes indígenas sino un asunto de estrategia y visión docente porque un hablante indígena en un grupo escolar diverso no es un extraño al que hay que proporcionarle una atención aparte del grupo no es un problema que se soluciona ignorando su existencia sino simplemente es la presencia de un niño con características particulares y que demanda un aprendizaje a partir de ellas esto nos lleva a reconocer de igual manera que al hablar de la lengua materna del alumno no solo nos referimos a los códigos lingüísticos sino la cultura misma que le da sentido pues es en este inmenso espacio de la lengua en el que están implícitas una enorme cantidad de aspectos culturales que se convierten para el docente en oportunidades para enriquecer sus estrategias educativas y hacerlas pertinentes son aliados efectivos para el logro de los aprendizajes esperados por esa razón la lengua materna del alumno es una condición para la mejora de los aprendizajes esperados pues es a través de ella y de las prácticas sociales de lenguaje que pueden desarrollarse estrategias para la lectura la escritura y la resolución de problemas matemáticos elementos indispensables para garantizar el aprendizaje asimismo después de estos planteamientos en la presente ponencia planteo la posibilidad de dos rasgos de la normalidad mínima que garanticen mejores aprendizajes que todos los alumnos encuentren las condiciones pertinentes que respondan a las características de su diversidad lingüística y cultural materna para la mejora de los aprendizajes que todos los docentes respondan con intervenciones educativas adecuadas a las características de la diversidad lingüística y cultural materna de los alumnos de los grupos escolares asimismo es básico e indispensable considerar que la educación inicial es el cimiento fundamental de la educación básica porque excluir a la educación inicial de la educación básica es comenzar sin el principio el plan y programas de la actualidad no la contempla y eso repercute mucho en los resultados educativos del presente creo para concluir recordar lo que decían los abuelos mayas cuando quieras hacer algo hazlo bien si no no lo hagas muchas gracias muchas gracias maestro el siguiente participante Yagriciño Reyes Fuentes buenas tardes a todos mi nombre es Yagriciño Reyes Fuentes vengo del estado de Campeche soy maestro de educación física el tema que abordé es qué es hoy lo básico e indispensable el subtema es la aspiración de formación integral cómo se concreta hoy y el tema de desarrollar es la educación para una vida saludable la educación física y la educación básica constituye una forma de intervención pedagógica que se extiende como práctica social y humanista estimula las experiencias de los alumnos sus acciones y conductas motrices expresadas mediante formas intencionadas de movimiento es decir favorece las experiencias motrices de los niños y adolescentes sus gustos motivaciones aficiones necesidades de movimiento interacción con otros en los patios y áreas definidas en las escuelas del país así como en las diferentes actividades de su vida cotidiana el docente debe ser un profesional reflexivo capaz de atender las necesidades y motivaciones de sus alumnos además de propiciar que lo aprendido sea significativo y lo proyecten más allá de los patios de las escuelas así como hacer del movimiento un estilo de vida saludable la sesión debe ser un espacio de juego diversión aprendizaje y cooperación entre participantes el enfoque del programa de educación física es un enfoque didáctico en donde se busca que el alumno asuma un rol como protagonista de la sesión al tiempo que explora y vivencia experiencias motrices con sus compañeros asumiendo códigos compartidos de conducta y comunicación es decir comprende que la motricidad desempeñe un papel fundamental en la exploración y conocimiento de su corporalidad de sus habilidades y destrezas motrices ya que comparte y construye con sus compañeros un estilo propio de relación y desarrollo motor por lo que se concibe un alumno crítico reflexivo analítico y propositivo tanto en la escuela como en los diferentes ámbitos de actuación que se desenvuelve en base a lo anterior expuesto es una necesidad urgente el dotar a las escuelas de educación básica un verdadero espacio con las condiciones necesarias para poder ofertar la sesión de educación física de manera permanente no podemos estar promocionando la salud cuando nuestros niños y jóvenes se exponen directamente al sol en los patios escolares propiciando así la aparición de cáncer en la piel tanto en los docentes como en los alumnos es necesario contar con espacios cerrados en donde las inclemencias del tiempo no sea un factor para suspender las actividades de educación física es una realidad el alto índice de obesidad que se tiene en nuestro país en la escuela es el lugar idóneo para fomentar hábitos de vida saludables como es el ejercicio y la higiene por lo que insistimos en contar con instalaciones que cuenten con baños regaderas ya que al término de las actividades realizadas por los niños y jóvenes cuenten con lo necesario para regresar de manera higiénica a sus aulas escolares y evitar el regreso al salón todos sudorosos provocando el sentimiento y sentirse incómodos a realizar las sesiones que correspondan nosotros en Campeche los maestros de educación física aparte de argumentar esta ponencia invitamos al señor secretario de educación a que participe o que observe una sesión de educación física quizás en cada uno de los estados que hoy participan Oaxaca Chiapas Yucatán Campeche que participen los horarios tanto de 8 a 1 como de 2 a 6 de la tarde y el señor secretario se va a poder dar cuenta que las condiciones climáticas en las cuales trabaja el docente de educación física muchas veces no son ni las mínimas necesarias para poder desarrollar su labor por lo cual para concluir decimos señor secretario de educación pública señor Choyfet para ofertar una educación de calidad es necesario partir de instalaciones de calidad como un elemento que impulsará el mejoramiento de la labor docente en todo el país muchas gracias compañeros muchas gracias maestro siguiente participante Dulce María Rívez Robles hola buenas tardes pues yo soy una mamá de una señorita de 11 años y de un joven de 13 años y por eso estoy aquí porque al leer la pregunta que da el título de esta mesa de trabajo de inmediato vino a mi mente la respuesta ¿qué es hoy lo básico indispensable en la educación? ser personas formar seres humanos regresar a la conceptualización básica y central de la educación sabemos que la educación ayuda al perfeccionamiento de las facultades del hombre las facultades que no se limitan a lo técnico que incluso definen al hombre como verdadero ser humano ¿cuáles son? las facultades superiores la inteligencia la voluntad la inteligencia que obviamente requiere crecer en el desarrollo académico por supuesto pero también la voluntad que necesita desarrollarse en el despertar de la conciencia necesita avanzar hacia el bien pero un bien con B mayúscula porque es el bien mayor el bien común en concreto una educación basada en la persona dejemos atrás por favor un sistema educativo estandarizado que excluye a personalidades o a niños que por su propia personalidad su naturaleza no se adapta a este sistema dejemos atrás la masificación por favor demos paso a la educación que acepta que estamos formando personas un sistema integral cuyas estrategias estén centradas precisamente en esa persona como motor principal y por supuesto basada en valores y comportamientos éticos ¿por qué? porque la educación debe permitir el desarrollo y el desenvolvimiento del alumno en forma positiva constructiva en dirección al bien esta propuesta considera que uno de los ejes principales debe ser precisamente los valores trascendentales los valores universales ¿cuáles son los medios que se proponen? un procedimiento sencillo muy claro que permita que nuestros niños que nuestros jóvenes conozcan adopten adquieran estos valores y los traduzcan en acciones dos un sistema de motivaciones en consecuencia tres un proyecto de vida que el alumno visualice como propio el profesor logrará estos objetivos si su propia formación está basada en valores y su comportamiento sea ético y es que los seres humanos todos lo sabemos necesitamos educarnos primero para educar al otro y así humanizar la vida a todos los profesores necesitan teorías por supuesto pero también ejercicios prácticos para fortalecer las actitudes positivas de los alumnos como estudiando casos concretos con temas polémicos de ética para que el alumno sea capaz de reflexionar de discernir si la conducta es buena o es mala y por qué solicito en este en este espacio en este foro formalmente que se consideren formación de directores coordinadores profesores basada en valores planes y programas de estudios centrados en la persona no en las masas gestión educativa basada en comportamientos éticos estrategias didácticas que fomenten los valores en clase y los alumnos aprendan a convivir participación de los padres de familia la educación comienza en casa la educación no es instrumento para obtener mayor poder y dinero es precisamente para hacer personas felices y productivas para su país comentaba el subsecretario hace unos momentos esta frase que me encantó si conocemos si creemos que la educación es cara yo le aumentaría si creemos que la educación en valores es cara deberíamos ver los costos de la ignorancia de estos valores lo estamos viviendo que más queremos que un México urgido de hombres y mujeres buenos de mexicanos buenos de hombres y mujeres éticos cuyos actos sean acordes a los valores universales valores que aún y cuando pase el tiempo no pasan de moda y que al contrario nuestro gobierno las escuelas y profesores los pueden precisamente poner de moda muchas gracias muchas gracias maestra la siguiente participante es María Elena Alfaro Mayorga Buenas tardes soy María Elena Alfaro soy madre de tres hijos me preocupa el mundo que van a quedar mis hijos viviendo en él pero también me ocupa pensar qué tipo de hijos voy a dejar para este mundo he sido maestra y actualmente me dedico a atender mujeres que están pasando por un embarazo inesperado y que utilizaron un condón directores y padres de familia están preocupados por la problemática actual porque ya nos rompieron un ventilador o explotaron el laboratorio cuando acudimos a dar pláticas de prevención encontramos adolescentes que iniciaron su vida sexual sin conocimiento porque no recibieron la información adecuada y piensan que pueden estar embarazadas algunos solo se interesan en saber cuál es el mejor método de planificación no comprenden que todos los métodos pueden fallar platican sin pudor y en público sus experiencias íntimas y sufren porque el padrastro los abusa sexualmente y la madre no les cree o hasta los solapa y hablo de niños de 12 años los medios de comunicación están sobre estimulando la sexualidad de niños y jóvenes el resultado son mujeres que están siendo madres prematuras mujeres seriamente dañadas por el aborto sufriendo en silencio un síndrome posaborto hombres que no asumen sus responsabilidades enfermedades de transmisión sexual hijos que crecen llenos de vacíos más aún si carecen de una figura paterna y su madre tiene que salir a trabajar vacíos que luego intentan llenar con sexo alcohol drogas u objetos materiales y que para poder adquirirlo se adhieren a grupos delictivos que venden drogas secuestran trafican con órganos y esto está afectando seriamente nuestra sociedad les hablan del placer pero no les hacen conscientes de las consecuencias de iniciar una vida sexual de una forma prematura su cuerpo funciona sí pero no están preparados para la consecuencia lógica y biológica de una relación sexual un hijo y mucho menos para iniciar una familia muchos adolescentes están iniciando su vida sexual a los 12 años creen que lo único que necesitan es un condón y una píldora de emergencia si les falla en internet encuentran cómo practicarse un aborto casero en una ocasión una asociación civil que ayuda en el proceso de adopción recibe una niña de 10 años embarazada pensaron que había sido abusada sexualmente porque sus padres trabajan y se quedaba sola ella explicó que uno de esos días llegó un amigo y se pusieron a ver la televisión vieron una pareja teniendo relaciones sexuales y quisieron probar no sabían lo que estaban haciendo otro día alguien que hacía una fila en un hospital del Distrito Federal escuchó una enfermera gritar las que vienen en aspiración pasen por aquí refiriéndose a un método para abortar en ese momento unos padres empujaron una pequeña de 12 años una niña que llevaba su mochila de un personaje infantil entró sola tampoco sabía lo que estaba haciendo los niños necesitan conocer la verdad sobre la sexualidad pero explicada con pureza deben saber que no deben permitir que ninguna persona los toque les hable o les muestre algo que les haga sentir incómodos que si alguien intenta hacerlo deben retirarse y contárselo a sus padres o a quien más confianza le tengan los adolescentes necesitan conocer el valor de la vida humana verdades científicas como que su vida comenzó en el instante de la fecundación el primer día de su vida medían menos de un milímetro y que su imagen era como la de un pequeño círculo que el corazón del ser humano comienza a latir el día 18 antes de que su madre siquiera pueda darse cuenta de que está embarazada que su sangre pertenece a la especie humana que el aspecto y el tamaño del ser humano cambian durante toda su vida que el primer derecho del ser humano es a nacer que no se debe ser discriminado por su aspecto o tamaño que respetar la vida es un deber que la naturaleza tiene un orden amistad noviazgo matrimonio y después vendrán los hijos que lo que se hace fuera de la naturaleza del amor daña y lastima que los hijos son una bendición no un peligro es incorrecto decir que los esposos se cuidan lo que se debe hacer es planificar cuántos y cuándo tenerlos los jóvenes necesitan conocer que el sexo seguro solo se puede dar en una pareja que inicia sus relaciones sexuales en la noche de boda y que cumple con el voto de la fidelidad necesitan conocer cómo funciona cada anticonceptivo que algunos aumentan de peso disminuyen el deseo sexual destruyen la función natural del cuerpo causando esterilidad que algunos tienen efectos muy graves en la salud como quedar en estado vegetal incluso pueden llevar a la muerte como el cáncer embarazos ectópicos y el aborto silencioso porque los anticonceptivos hormonales en caso de fallar cuentan con un efecto abortivo impiden que el hijo se implante en el útero que para salir del vientre que sale del vientre de la madre sin que se dé cuenta que el condón se vende también para evitar contagio de enfermedades de transmisión sexual pero que puede romperse y tener huecos que no se ven a simple vista y que como el virus del SIDES 450 veces más pequeño que un espermatozoide puede atravesarlo fácilmente si no se les enseña cómo funcionan los métodos naturales de planificación la información es incompleta y se les obliga a hacer un gasto cuando gran parte de nuestra población carece de lo indispensable para vivir necesitan saber que el cuerpo humano muestra un periodo fértil en la mujer y que a través de la observación del moco cervical la temperatura la saliva la orina y que haya aparatos y aplicaciones gratuitas como en computadoras tabletas y teléfonos que facilitan su monitoreo y tienen derecho a saber que no cuestan son sencillos seguros no tienen consecuencias propician la comunicación en los matrimonios y que hacer uso de ellos los ayuda a ser más fieles a tener una mejor comunicación periodos de abstinencia que avivan la pasión los seres humanos no sólo necesitan aprender conocimientos necesitan también aprender valores y virtudes que los hagan personas íntegras a los mexicanos les falta aprender la honradez la generosidad y la templanza México necesita gente preparada que enseñe con su ejemplo y le ayude a los que menos tienen muchas gracias muchas gracias la siguiente participante soy la gloria solano minaya buenas tardes bienvenidos a tabasco soy orgullosamente tabasqueña mi nombre es soy la gloria solano minaya trabajo en el municipio de centla frontera tabasco de la escuela primaria alberto correa zapata la ponencia que hoy vengo a disertar es que es hoy lo básico indispensable a la cual la actúe los valores generadores de competencias para la vida desde la aparición del hombre en la tierra este ha vivido en grupos para protegerse de los animales y ayudarse mutuamente a través de la observación aprendieron a cultivar la tierra y a domesticar animales con el paso del tiempo esta convivencia se ha visto alterada esta sociedad debido al crecimiento demográfico a los avances científicos tecnológicos y a intereses de poder se ha deshumanizado si la escuela fue el motor que impulsó el desarrollo de los pueblos pues también la escuela debe de retomar el rumbo con certeza en la toma de decisiones para llevar a esta sociedad a tomar conciencia y crear ciudadanos útiles a la patria es por ello que hoy en día la sociedad reclama una educación de calidad una enseñanza que cierre brechas entre las clases sociales que no exista marginación ni discriminación si bien es cierto que no hay mejor escuela que el hogar también es cierto que al docente le falta mucho por hacer pues como ente social nos damos cuenta de las grandes carencias que existen en el sistema educativo en el cual todos estamos inmersos y contribuimos para fortalecer o para debilitar la educación sin embargo hay que reconocer que el único responsable directo de la educación es el profesor ya que los tiempos actuales exigen el desarrollo de las competencias para la vida las cuales inician en el hogar se continúa en la escuela para aterrizar en la sociedad es por ello que el docente debe actuar con respeto honestidad y con responsabilidad para desarrollar en sus alumnos las competencias García X 2007 nos dice hay una enorme distancia entre una persona hábil y una persona dispuesta a vivir una buena vida es decir el docente tendrá conocimientos por ello es hábil pero si carece de valores tendrá una actitud negativa por lo tanto no habría convivencia con su entorno estaría creando un ambiente hostil donde quiera que se encuentre y esa actitud se convertiría en una barrera para el aprendizaje García argumenta que un maestro poco querido puede llegar a transmitir correctamente conocimientos pero difícilmente conseguirá transmitir valores de acuerdo a lo que dice García la actitud del educador es parte fundamental en la educación es el docente el que tiene que crear un clima de confianza con los alumnos ya que el ser humano aprende de quien es agradable y de quien te respeta los conocimientos que debe poseer el docente es universal para despertar el interés en la construcción del conocimiento que el alumno para hacer que el alumno sea arquitecto de su aprendizaje me permito plantear las siguientes propuestas que el órgano evaluador realice test para conocer la autoestima de los docentes directivos y personal administrativo una escuela donde hay confrontación no puede educar a los alumnos que se integre un psicólogo de manera permanente a cada centro escolar para que realice talleres con los docentes para el buen funcionamiento de la institución además de atender a la población estudiantil que los consejos técnicos escolares analicen el plan de estudio para conocer el perfil de egreso de los niveles además de detectar las debilidades o fortalezas para diseñar estrategias de aprendizaje para concluir es de vital importancia reconocer que la única arma para elevar la calidad de la educación y por ende desarrollar las competencias para la vida es la actitud del docente del personal directivo y administrativo el gobierno federal y estatal hace lo suyo y los docentes deben hacer lo que les corresponde no podemos hacer cambiar a los padres de hoy pero sí a los padres del mañana en las manos de los docentes está la solución para desarrollar en los alumnos el saber el saber hacer el saber ser y saber convivir para vivir muchas gracias muchas gracias siguiente participante Martín Pérez Javier Muy buenas tardes igualmente bienvenido bienvenidos a Tabasco tabasqueño de nacimiento maestro por convicción soy de la costa del municipio de Paraíso por necesidad trabajo en educación superior y con mucho gusto atiendo una escuela primaria de tiempo completo en el municipio de Paraíso de manera comisionada porque fungo como asesor técnico en una zona supervisión pero como ya se está extinguiendo esa figura pues tuve que correr para una escuela comisionada muy bien a raíz de eso les vengo a platicar mis experiencias y traigo un así lo pidieron cinco cuartillas mínimo y cinco cuartillas no se leen en cinco minutos pero les voy a resumir y me voy a ir directamente las propuestas este trabajo trata sobre los requisitos mínimos y los ocho rasgos indispensables y nosotros estamos trabajando en consejo técnico los rasgos la normalidad mínima lo básico indispensable nada más falta que me digan que es lo poquito que debo que enseñar y la migaja que me tienen que pagar pero bueno trata sobre los requisitos mínimos que la escuela debe poseer y tener para ejercer una educación de calidad que coincida con el artículo tercero y desde luego que coincida con el artículo 38 séptimo y octavo de la ley general de educación donde se establecen los lineamientos básicos para el consejo técnico escolar le agradezco al sindicato que me invitó no por eso vengo golpeando simple y sencillamente me enojó la forma en que trataron a la persona que quería manifestarse y es un foro es un foro muy bien pues en base a esto quiero trabatar estos temas los rasgos de la normalidad mínima que nos marca el consejo técnico que estamos dando desde que iniciamos en agosto no los hemos aterrizado porque seguimos diagnosticando las necesidades de nuestros alumnos cosa que en Tabasco ya lo hemos hecho desde hace tiempo lo más probable es que en el Estado de México donde están haciendo estas cuestiones no lo habían hecho y no habían hecho la figura del consejo técnico ojalá que así sea porque en Tabasco sí lo hemos hecho entonces a raíz de eso yo planteo los ocho rasgos de la normalidad mínima con sus respectivas sugerencias para llevarlas a cabo número uno rasgo uno todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura la escritura y las matemáticas de acuerdo a la seguridad educativa les suena conocido porque todos los manejamos cómo lograrlo número uno para lograr ese rasgo o inciso a dotar de material suficiente las bibliotecas escolares para cada alumno que por lo menos tengan cinco libros no pido más cinco libros de cada alumno en su biblioteca de tal manera que lo vayan incrementando si compra o intercambien hagan el trueque número dos inciso B procurar la instalación de los círculos de lectura pero no nada más que los armen como mero administrativo sino que el maestro le dé seguimiento a esas a esas relatorías del círculo de lectura que se hace por placer no por obligación vamos a leer lo que yo quiero no lo que tú me impongas maestro motivar a la lectura diaria con libros periódicos y revistas si no de perdi la biblia porque la tienen en su casa pero si tú le dices qué artículo qué versículo qué capítulo lo van a leer y de paso le deja la tarea para mañana y hablas de valores hablas de procesos de entrada y de salida y por allí te la llevas rasgo número dos las actividades de las aulas las actividades en las aulas logran que los alumnos participen activamente en el trabajo en clase para ello hay que lograr inciso A elaborar una planeación acorde a los intereses de los alumnos una planeación que parta de los intereses y necesidades pero sobre todo que director y maestro evalúen y analicen esa planeación al final de cada bimestre y al inicio ¿por qué? porque muchas veces la bajamos de la initas o la compramos en Montenegro ya lo decía el poblano por acá el compañero acá compañero que viene de Puebla entonces es muy importante que se diseñen planeaciones pero acorde a las necesidades al contexto y a los intereses de mis niños número dos inciso B del número dos revisar periódicamente la planeación inciso C incluir el uso de material concreto atractivo que proponga retos y sobre todo razonamiento lógico matemático y si no que lo construyan al final de cuentas se vale reciclar y hay que dejar los formulismos y las vaguedades como si Juanito tiene y le quitamos otro ¿cuánto le queda? oye ¿para dónde vamos? número tres todos los alumnos asisten puntualmente a la clase eso depende de nosotros y de los padres exigimos puntualidad pero hay que practicar el respeto felicito al gobernador porque llegó a las 10 en punto de inaugurar y desde el acto inaugural del ciclo escolar así debe de ser ¿sí? puntualidad no porque sea el gobernador tenemos que esperarlo dijo a las 10 a las 10 empezamos si está inscribiéndose es su bronca revisar y requisitar los libros de entrada de manera justa no es posible que yo llegue a las 2.50 perdón a las 8 7.50 ¿sí? y otro firma a las 7.50 que lo traía arriba lo traía cuesta debe llegar por lo menos 7.51 ¿sí? hay que requisitarlo mantener un decálogo de principios es lo que nos falta hay que ponerlo en la casa en el taller en la oficina puntualidad hay que llegar todos los días puntuales número dos honestidad hay que respetar las cosas son decálogos que tenemos que mantenerlos en la casa en el taller en la oficina rasgo cuatro todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente las actividades de aprendizaje no el tiempo no es suficiente sin embargo lo desperdiciamos para entrar para salir para jugar y todo eso ¿qué exigimos a los maestros? que aprovechen hasta el receso que aprovechen hasta la excursión porque no es para divertir no es para entretener es para educar número 6 ¿todos los materiales están disponibles para cada estudiante y se usan sistemáticamente? no sin embargo hay que solicitarlos hay que crearlos y hay que utilizarlos número 7 ¿todos los maestros inician puntualmente sus actividades? no pero establecemos compromisos reales para llegar puntuales con el ejemplo evaluar el rendimiento económico y reconocer a la puntualidad aunque sea con un papelito no con efectivo porque se vicia todo y número 8 nuestra escuela brinda el servicio educativo a todos los establecidos en calendario escolar tampoco procurar evitar inasistencia permiso económico e incentivar a los que no lo hagan lástima que el tiempo se acabó muchas gracias siguiente participante altagracia fernández flores muy buenas tardes soy altagracia fernández flores represento al sindicato independiente de trabajadores del estado de quintana roo y a la secundaria lópez mateos de chetumal mi propuesta versa sobre el tema 3 que es lo básico e indispensable el subtema la aspiración de formación integral bien recordemos que el pasado 20 de mayo el gobierno de la república publicó en el diario oficial de la federación el plan de desarrollo 2013-2018 en el cual considera como una de sus grandes metas nacionales construir un México con educación de calidad buscando asegurar el desarrollo integral de los niños y jóvenes para que su preparación les permita triunfar en un mundo cada vez más competitivo pero ¿qué es el desarrollo integral? bueno el desarrollo integral del ser de educación es poder lograr en los niños y niñas adolescentes y jóvenes así como en los adultos un descubrimiento de todas las áreas de su vida esto involucra no solamente lo intelectual también el lado físico emocional y espiritual mediante la interacción entre las diferentes disciplinas orientada a un bien común que apunta al desarrollo de la persona como tal es lograr que la persona encuentre su propia identidad que es única y maravillosa que implica una educación personalizada con mucho respeto a las diferencias a la manera de ser sentir pensar y vivir de cada uno pero ¿cómo asegurar el desarrollo del adolescente cuando la población estudiantil afronta condiciones sociales cambiantes a partir de una realidad cada vez más complicada y acelerada si en la mayoría de los casos provienen de familias desintegradas de hogares disfuncionales entre otras muchas problemáticas más que puede dar como resultado que se encuentren los alumnos inquietos cansados alterados agresivos y otras particularidades de comportamiento pero ¿qué es lo que hago yo como maestro cuando me encuentro a un alumno que trae algún comportamiento en el cual yo no puedo participar no puedo apoyar no puedo asistir ¿qué es lo que en realidad realizo? cuando está en mi salón de clases le pregunto me acerco lo apoyo ¿qué es lo que hago? lo saco del salón lo mando a orientación perdón ya no hay orientación ¿o acaso lo suspendo? pido que le den de baja soluciono mi problema pero no el problema del alumno con base a esto el sindicato independiente trae una propuesta en la cual coincido en mi compañera que me antecedió que ella dice que necesitan las escuelas un psicólogo yo digo que necesitamos un psicoterapeuta o un psicólogo es necesario que las escuelas tengan esta persona especializada para que le dé a los alumnos lo que necesitan en ese momento no puede ser posible que yo docente pueda cubrir todas esas áreas que necesita el alumno desarrollar como parte integral en la educación podré dar la parte física si soy maestro de educación física puedo dar la parte cognitivo si tengo la especialidad pero si soy tutor si tengo encargado un grupo de 40 alumnos podré de manera individualizada como lo requiere el desarrollo integral que se necesita actualmente para los alumnos puedo hacerlo tenemos que aprender a reconocer que si podemos y que no podemos hacer por lo tanto mi propuesta es precisamente que todas las escuelas secundarias tengan como inclusión un psicoterapeuta en los servicios de asistencia educativa en las escuelas aunado a eso es importante que yo les mencione que los mismos alumnos mediante observación a los maestros fueron quienes dieron información sobre qué era lo que sucedía con los maestros que estaban a cargo de los grupos de tutoría y las respuestas tristemente eran no entraban a clase mandaban a los domos en los salones les dejaban hacer otras tareas los dejaban salir a comprar a la cooperativa y muchas otras cosas más que puedo dar no vengo a criticarnos no vengo a culpar simplemente vengo a solicitar con base a los resultados de observaciones y de encuestas que se hicieron a los mismos alumnos en diferentes escuelas de Chetumal Quintana Roo es cuanto gracias muchas gracias maestra quiero comentarles que la maestra con la maestra Altagracia iniciamos la relación de las personas que se registraron en este momento que por alguna razón no quedaron registradas en el sistema y que traen su ponencia tenemos aquí las ponencias entonces con ella iniciamos esta nueva nueva relación la siguiente participante es Guadalupe Méndez Cruz ¿dónde está? Continuamos con continuamos con a ver hay una hay una ponencia que lleva como título inclusión de la temática de derechos humanos e inteligencia emocional adelante por favor buenas tardes a todos mi nombre mi nombre es Almadelia Díaz Coutinho soy maestra orgullosamente pertenezco al sindicato nacional de trabajadores de la educación y también soy madre de familia de tres hijas el comportamiento y la conducta de los niños ocupa tres escuelas el de los padres de familia el de la calle y su escuela hoy ¿por qué queremos incluir en los libros de textos el derecho de los niños y los derechos humanos de los niños y las niñas y la inteligencia emocional precisamente por ello el cual me voy a permitir dar lectura la presente ponencia versa una propuesta de inclusión de la temática de derechos humanos e inteligencia emocional en los libros de texto de educación básica sin la menor duda la educación constituye la materia prima decisiva en la construcción del presente y futuro que anhelamos todos los mexicanos para nuestro país las circunstancias actuales por las que atravesamos son de severas pruebas en nuestras ciudades cada vez cobran mayor presencia los niños y niñas menores de edad que viven y trabajan en las calles algunos de ellos son indígenas que inmigran de las comunidades en busca de una mejor vida diariamente se reportan delitos de tipo sexual y de violencia familiar cuyas víctimas principales con mayor frecuencia son las mujeres y los niños la inseguridad la delincuencia organizada la pobreza la falta de ofertas laborales dignas la violencia en las escuelas configuran la realidad cotidiana en el curso escolar 2012-2013 en Tabasco se contó con una matrícula en educación preescolar de 117.947 alumnos de los cuales 59.628 son niños y 58.319 niñas que corresponden al 16.6% del total de la matrícula estatal los cuales son atendidos por 4.769 docentes en el en 2064 centros escolares según datos oficiales de la estadística básica del sistema educativo estatal de Tabasco del ciclo escolar 2012-2013 dichas cifras permiten advertir la magnitud de la tarea que afronta la educación básica y especialmente la educación preescolar en lo referente a su aportación a la transformación social a través entre otros aspectos de la formación de valores en los niños de una edad temprana porque es la etapa decisiva en la que el individuo adquiere mayor aprendizaje hábitos y costumbres para su desempeño futuro la educación básica está llamada a desarrollar en el niño una conducta individual y social y que responde a los principios éticos que la sociedad demanda basada en los valores universales y que deben ser necesariamente reforzados en el hogar en este orden de ideas desarrollar en los niños y jóvenes el concepto de la dignidad el cual se basa en los derechos humanos y el manejo adecuado de las emociones desempeña un rol de la mayor trascendencia en tanto que el solo hecho de pertenecer a la raza humana nos otorga una serie de derechos y libertades que deben ser cuidados y respetados por todos como son el derecho a la vida la libertad la seguridad de la persona o la protección ante la discriminación para citar alguno de ellos si bien la temática del respeto a los derechos humanos ha sido tratada con anterioridad ya que dentro de la filosofía de la educación se encuentra implícita una alusión a la declaración universal de los derechos humanos en la realidad no ha sido integrada al currículo nacional como temática o como situación socialmente relevante el respeto a los derechos humanos se incorpora al proceso formativo de niños y jóvenes en las escuelas mediante el trabajo transversal en varias asignaturas pero no constituye precisamente una asignatura específica que implica tareas y participación organizada con un propósito definitivo definido no obstante nuestro juicio el abordaje transversal se conjugaría con el disciplinar para conformar un sistema armónico y eficaz en el logro del objeto educativo por otro lado los problemas sociales económicos y ambientales hacen que los alumnos se encuentren cada vez más confundidos emocionalmente solos nerviosos deprimidos impulsivos y agresivos estas situaciones demandan una atención de tipo afectivo emocional hacia los educandos para Tabasco el tema de los derechos humanos ocupa un lugar de primer orden en efecto el 7 de mayo del 2013 el gobernador del estado licenciado Arturo Núñez Jiménez derivado del acuerdo político por Tabasco envió al congreso del estado propuestas para una reforma constitucional en materia de derechos humanos mismos que fueron aprobados por la 60 legislatura el 5 de febrero de 2014 de la misma manera producto de la preocupación del grupo de apoyo técnico del acuerdo político por Tabasco por la situación imperante ha sido la presente propuesta orientada a reforzar la cultura de los derechos humanos e integrar el tema de la inteligencia emocional en los libros de texto gratuitos de la educación básica el reto de educar a los mexicanos en el siglo 21 debe tener como misión primordial proveer el niño de valores sociales y morales máxime cuando exigen amenazas para la formación del alumno como son por ejemplo la desintegración familiar y los contenidos violentos en la programación de medios de comunicación el bullying la delincuencia organizada la pobreza pocas oportunidades de trabajo entre otros todo ello sin desmedro del aprendizaje de contenidos formativos orientados a desarrollar las competencias del alumno en lo que corresponde al conocimiento de la lengua las matemáticas las ciencias naturales y sociales y el desarrollo personal la tesis central de esta propuesta se inscribe conjuntamente con el aprendizaje para la competitividad involucra la formación de relaciones personales de respecto mutuo de solución de conflictos a través del diálogo así como la educación de las emociones para formar individuos capaces de desarrollar positivamente su persona y su identidad personal conclusión la educación es el fundamento de la formación de las competencias para la vida y la convivencia social de los mexicanos una sociedad moderna necesita de individuos críticos creadores tolerantes y solidarios preparados para enfrentar la incertidumbre de un mundo cambiante dispuesto a iniciar una sociedad más junta y próspera en un entorno de paz y tranquilidad social es por ello que es muy importante que esta que sea incluida esta de los derechos humanos en los libros de textos gratuitos porque la formación de un niño es recibida o concebida desde que nace y la educación básica se comprende desde el maternal hasta la educación media y superior es cuanto muchas gracias muchas gracias maestra siguiente participante Rita Angélica Zen Chin buenas tardes estoy emocionada porque no imaginé pasar pensé que no pasaríamos los que por alguna razón no pudimos inscribirnos en línea así que gracias por la oportunidad soy la profesora Rita Angélica Zen vengo de Cancún Quintana Roo uno de los lugares más hermosos del mundo así que los invito a visitarlo bueno yo preocupada por la situación general de la sociedad hice las siguientes propuestas observo tengo 30 años que inicié como maestra en Veracruz pero luego por razones personales un tiempo no trabajé retomo el magisterio en Quintana Roo desde hace 20 años y siempre lo digo donde esté la educación se encuentra en decadencia total cada año que pasa de verdad nuestra sociedad se desintegra aún más vemos niños cada vez más pequeñitos expresándose de manera terrible o sea con una falta de respeto total a los demás mientras más grandes de verdad los que mandan son los hijos no los padres ellos deciden tienen un lenguaje no siempre pues muy respetuoso hay muchos muchos problemas en las escuelas al menos en Quintana Roo el papel del maestro es realmente muy muy difícil siempre comento que hace 50 años el maestro era el maestro con mayúsculas era el más respetado representaba la el vértice más alto de la pirámide social era el psicólogo el médico el sacerdote etcétera etcétera y ahora el maestro es el maestro es un simple empleado es un prestador de servicios entonces ¿qué necesitamos? necesitamos tantas cosas sé que cuatro minutos no me van a alcanzar pero bueno entre las propuestas que yo escribí fueron hay que mejorar no sólo el papel del maestro sino también hay que mejorar la sociedad hay que transformar a la sociedad y en esto debe intervenir el gobierno el sistema nosotros como docentes y también los padres de familia hay tanto por hacer el maestro tiene que luchar y enfrentarse a la situación social a sus ingresos económicos que no siempre cubren todas sus necesidades a la mala educación de los niños a veces a el papel de la sociedad los padres por lo general actúan no a la defensiva a la ofensiva en Quintana Roo les puedo asegurar que hay muchas demandas hacia los maestros en derechos humanos y no siempre tienen razón entonces los maestros tienen ya miedo o sea el maestro tiene un papel totalmente vulnerable ante la sociedad que sería importante corregir bueno rápidamente yo sugeriría y entre mis propuestas están que el gobierno nos ayude aprovechando los medios de comunicación para fomentar valores valores como el respeto a los demás la ayuda mutua la honestidad de que sirve a mucha gente que tenga una profesión X a lo mejor sea abogado médico tenga muchos títulos pero sea deshonesto sea corrupto etcétera entonces con el ejemplo le enseñamos a los niños es muy muy importante revalorar de nueva cuenta esos valores universales y tratar de poner ejemplo en los niños si el gobierno nos ayudara podría utilizar los medios que tiene a su alcance para tratar de transformar a la sociedad y también a su vez mejorar el suelo del maestro mejorar su posición sé que no es tan fácil pero si la transformación se va dando de manera gradual el maestro puede volver a retomar su lugar la posición que antes tenía y los niños yo creo que podíamos lograr gente mejor educada gente encaminada a ser mejor ser humano ¿para qué educamos? en realidad educamos para formar mejores seres humanos y nuestro papel como maestro debe estar encaminado ahí a formar mejores seres humanos muchas gracias buenas tardes muchas gracias maestro siguiente participante Larisa Francelia Canul Areval gracias gracias hoy por hoy lo básico indispensable reformas educativas se han implementado a través de la historia de la educación en México planes de desarrollo nacional también al empezar cada sexenio de los ejecutivos federales en turno desde que tengo conciencia como profesora de educación básica he observado que cambian currículas planes y programas de estudio así como reorganizan el sistema educativo nacional mi nombre es Larisa Francelia Canul Arevalo vengo del municipio de Felipe Carriopuerto Quintana Roo de la secundaria general número 3 Leona Vicaria y orgullosamente pertenece al sindicato de trabajadores independientes de la educación en Quintana Roo CITECRO Por decreto presidencial a partir de la reforma del artículo tercero constitucional el 26 de febrero de 2013 el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos la organización escolar la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educados en este sentido es importante que el Estado mexicano analice la situación socioeconómica y cultural de los niños y jóvenes en edad escolar ya que aunque por decreto se establezca en el artículo tercero vigente la garantía de una educación de calidad y obligatoria para el máximo logro de los aprendizajes de los educandos no podemos cerrar los ojos ante la situación económica de la clase obrera trabajadora campesina etcétera que es la mayor parte de la población nacional los niños llegan a la escuela pública con hambre sin desayunar sin dinero para poder comprar un alimento digno que llevarse a la boca la mayoría de ellos son hijos de padres que no tienen suficiente solvencia económica para poder adquirir materiales escolares llámense estos hojas cartulinas mapas etcétera es muy cierto que existen programas sociales de apoyo económico como las becas de oportunidades estatales y federales pero estas no son la solución de fondo al problema de la pobreza extrema que vive la gran mayoría de los mexicanos es simplemente tapar un bache de una carretera federal llena de huecos que digo huecos cráteres sociales tal es el caso del programa de desarrollo social cruzada contra el hambre no señores con todo respeto me dirijo a ustedes a las autoridades educativas autoridades de gobierno representantes populares de la cámara de diputados y senadores pero sobre todo al poder ejecutivo federal falta implementar en nuestro país un verdadero plan de desarrollo social extensivo a los diferentes sectores de la sociedad pero sobre todo a esa población en pobreza extrema de que le sirve al gobierno darles de comer en lugar de enseñarles a pescar como dice un viejo y sabio proverbio el estado mexicano a través de estos últimos dos sexenios ha dejado a los pobres más pobres y a los ricos más ricos con todos los programas de gobierno implementados han hecho una fábrica de pobres haciendo los dependientes del mismo sistema para crear a los futuros esclavos de México con las famosas programas de solidaridad pagándoles a los campesinos y a los que menos tienen por cada uno de los hijos que procrean a más hijos más pago de tal forma que por cada uno de los hijos que procreen les van a seguir pagando los han dejado en una zona de confort para aniquilar el campo y digo aniquilar con todas sus letras porque lo mataron al no haber producción de granos de la canasta básica de la dieta del mexicano ni siquiera para su consumo propio sobre todo el maíz ya que al dueño del grupo Maseca y socios les convenía más importar este grano de otros países que les vendieran a precios más bajos que el de la propia producción nacional en lugar de poner a producir el campo y sostener la población al menos en su consumo interno este apenas es un pequeño ejemplo para compararlo y equipararlo con la educación en México si queremos tener una verdadera educación de calidad como en Finlandia entonces lo primero que debe hacer el Estado mexicano es trazar una ruta de ahorro en el gasto público de representantes reduciendo el número de diputados y senadores en ambas cámaras así como también reducirles el sueldo y todas las bonificaciones prerrogativas que gozan a costillas del pago de nuestros impuestos segundo crear una sociedad igualitaria con las mismas oportunidades de trabajo en todo sentido de producción de empleo de inversión empresarial etcétera es decir reactivar los sectores productivos del país el campo la pesca la ganadería la agricultura la apicultura y demás para que puedan crear fuentes de trabajo verdadero no vestir un santo para despedir a otro como vulgarmente decimos como es el caso del sector educativo que como ya están saturadas de profesionistas las ciudades y no hay empleo abrieron los perfiles de desempeño a cualquier titulado para poder aceptar y aspirar en la bolsa de trabajo de la Secretaría de Educación Pública y obtener plazas contratos licencias sin importar que no sean egresados de las instituciones formadoras de docentes careciendo de todo tipo de pedagogía así mismo necesitamos en las escuelas departamentos de enfermería y psicología puesto que la mayoría de los niños en edad escolar provienen de hogares disfuncionales ya sea por la migración de la población en busca de fuentes de empleo dejando a sus hijos a cargo de los parientes vecinos etcétera si queremos lograr verdaderos aprendizajes es necesario reducir la población de alumnos dentro de las aulas máximo a 30 educandos por grupo aplicar verdaderamente el 8% del Producto Interno Bruto Nacional al gas educativo mexicano como recomienda la UNESCO si queremos garantizar la calidad de la educación en México esto es hoy por hoy lo básico indispensable señores muchas gracias y buenas tardes muchas gracias siguiente participante Ana Karen Molinedo Zurita continuamos entonces con Alberto Falcón Zamudio ya continuamos con Audrey Violeta Hoyle Centella Alberto Falcón Buenas tardes mi nombre es Audrey Violeta Hoyle Centella vengo de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Campeche soy asesor técnico pedagógico en la asignatura de Artes y nada más para ilustrar un poquito tengo 40 años de servicio maestro buenas tardes la educación es un derecho fundamental que debe estar al alcance de todos los mexicanos es necesario que la educación forme para la convivencia los derechos humanos y la responsabilidad social el cuidado de las personas el entendimiento del entorno la protección del medio ambiente la puesta en práctica de habilidades productivas y en general para el desarrollo integral de los seres humanos el programa sectorial de educación 2013-2018 prevé seis objetivos para articular el esfuerzo educativo el quinto objetivo se refiere a promover y difundir el arte y la cultura como recurso formativo privilegiados para impulsar la educación integral el currículo de la educación básica ha estado sobrecargado con contenidos prescindibles que impiden poner el énfasis en lo indispensable para alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la vida por ello es necesario revisar el modelo educativo la pertinencia de los planes y programas de estudio así como de los materiales y métodos educativos esto está tomado exactamente y precisamente del plan nacional de desarrollo 2013-2018 y del plan sectorial 2013-2018 debemos reconocer que estamos lejos de lograr es la hoja primera que falta debemos reconocer que estamos lejos de lograr una educación de calidad suficiente en distintos momentos México ha invertido recursos importantes y ha desarrollado programas y acciones pero aún no se ha logrado el impacto que se espera en la calidad de la educación los recursos terminan por ser absorbidos por el esfuerzo de aumento de cobertura y no se traduce en asegurar una educación de calidad la prueba está los alumnos 50 alumnos en un salón en un aula para 30 en donde tenemos que atender a 50 alumnos con todo lo que implica educación secundaria cambios de actitud cambios hormonales o sea todo lo que conlleva los alumnos que tienen 11 años a 14 15 años en educación secundaria entonces si logramos la cobertura pero que pasó con la calidad las actividades artísticas y culturales son un componente fundamental de la educación integral sus beneficios han sido reconocidos internacionalmente en virtud de que favorecen la convivencia la cooperación la disciplina y otros valores que forman parte del currículo no académico que se ofrece a los estudiantes para una formación integral de calidad hace un momento la compañera este ajá habló de cuáles son esos componentes precisos que se van desarrollando en los alumnos cuando se trabajan las disciplinas artísticas voy directo a la propuesta para que el tiempo no me gane para ello será necesario realizar una revisión de los programas de artes para que la articulación de contenido se realice desde el nivel de preescolar pasando por el nivel de primaria en donde actualmente no se ha implementado un seguimiento de los contenidos artísticos que se abordan por dos factores uno que en la escuela primaria no existe maestro de artes y es el profesor de aula quien decide si se desarrollan las actividades artísticas vale la pena comentar que en la educación primaria las actividades artísticas solo se reducen a preparar el festival de la escuela el del 10 de mayo el de la primavera y con eso califican artística los alumnos y dos que la hora semanal una hora semanal asignada a las actividades artísticas pues es insuficiente por otro lado al hacer una revisión de los contenidos estos tendrían una continuidad tal que se verían reforzados no solo en el aspecto conceptual sino que en el aspecto procedimental los alumnos tendrían la oportunidad de poner en práctica diversas actividades haciendo uso de espacios diversos y no solo del aula en el nivel secundario se propone entonces que los docentes tengan los espacios libres o abiertos necesarios para realizar las actividades que implican el desarrollo personal de los alumnos que la vinculación de las artes con otras asignaturas resulte evidente para desarrollar en los alumnos estrategias en las que a partir del enfoque de cada asignatura se realicen actividades lúdicas artísticas que ilustren de manera clara la información acerca del fomento preservación y difusión del patrimonio cultural historia geografía español y demás asignaturas que tomando en consideración que las artes se elevan al rango de asignatura a partir del acuerdo secretarial 592 adquiriendo obligaciones y compromisos propios de una asignatura académica se propone que se iguale el salario del docente de artes con el de las otras asignaturas porque tienen un costo muy importante más abajo que el de las demás áreas académicas que se incremente como mínimo una hora más a la semana en la currícula de la asignatura de artes en el nivel secundaria que se desarrollen en el nivel secundaria talleres de artes a contraturno en donde los docentes de estas disciplinas danza, música, visuales y teatro se encuentren integrados en una plantilla docente y por último con base en la problemática generada en la contratación de personal docente para la asignatura de artes se propone que esto se realice con los profesores egresados de una escuela de educación artística ya que esto garantiza que se puedan desarrollar y puedan trabajar y puedan desempeñarse en cualquiera de las cuatro disciplinas por contar un perfil de educación integral en artes como lo establece el plan de estudios 2011 es Juan muchas gracias siguiente participante Roberto Góngora Canul muy buenas tardes a todos yo soy Roberto Góngora Canul del estado de Campeche y para ser más exactos de Pumuch he escuchado con atención y he hecho algunos apuntes de lo que ustedes han expresado mi primera conclusión comparto todas las quejas comparto todas las visiones de mejora comparto todas las propuestas que han hecho los diferentes sectores llámese sindicatos independientes de la sociedad civil académicos sin embargo también quiero que respeten mi postura yo vengo invitado por la sección del CENTE 04 Campeche en realidad hemos estado pagando costos enormes a diario observamos en la calle como hoy que venía por una calle de esta hermosísima ciudad de Villahermosa a una persona tirada sobre la carretera vemos por la televisión noticias impactantes guerras problemas como los de Michoacán etcétera que es lo que realmente está pasando como podemos nosotros desde nuestra trinchera contribuir pero contribuir de manera efectiva para crear una nueva cultura para crear una nueva forma de pensar y de valorar lo que tenemos en el entorno empezando por nosotros mismos ya muchos compañeros y compañeras que me antecedieron han puesto el dedo en la llaga pero también maestros y maestras es una realidad no lo podemos ocultar nos hace falta infraestructura pero tampoco lo es todo nos hace falta tecnología para las escuelas pero eso tampoco resuelve el problema hay muchas anécdotas de que escuelas han sido dotadas de tecnología de infraestructura pero que han hecho duele decirlo llevo 25 años en ese trabajo profesor normalista asesor de posgrado y con un posgrado en el extranjero también yo soy producto de la escuela pública mexicana me precio de decirlo pero también maestros tenemos que identificar la parte que nos toca a nosotros queremos cambiar el mundo de allá para acá cuando los verdaderos cambios y de grandes magnitudes comienzan con nosotros con lo que nosotros hacemos de manera cercana que es lo que si podemos hacer nosotros las maestras que trabajaron en su ponencia el tema de los valores no nos dejarán mentir ya nos comentaron las teorías ya nos comentaron las propuestas pero ahora viene la parte más importante como hacerlo comparto con ustedes a mí me ha dado muy buenos resultados hay que predicar con el ejemplo yo no puedo dar algo de lo que yo carezco orgullosamente lo digo también soy padre de dos muchachos a los que yo amo mucho y si yo doy amor ellos crecerán y lean todas las teorías empezando por la de bandura se contagia se modela y son principios que no nos cuestan nada pero lo queremos hacer virtual lo queremos hacer hipotético lo queremos hacer por no decir una palabra mejor me la callo bien ¿cuál es esta propuesta? aquí estamos la mayoría académicos me imagino que han escuchado hablar del dilema moral para el desarrollo del verdadero juicio moral en la toma de decisiones yo le agrego toma de decisiones responsables no es cualquier cosa y un verdadero dilema moral no está en que si hoy voy a tomar Coca-Cola o Pepsi-Cola no eso no significa nada empecemos con aquellos valores fundamentales por ejemplo en esta propuesta retomando algunos ejemplos sustentados en la teoría de Colbert nos propone y esta es una actividad una mujer gestante descubre mediante una prueba diagnóstica que el hijo que espera es un deficiente mental se le presenta el dilema de interrumpir o no el embarazo su médico le instruye que si lo desea puede abortar sin impedimentos clínicos de ninguna clase pero un sacerdote pretende convencerla para que aparte de esta posibilidad que le ofrece el médico tome otra la mujer permanece perpleja ante la diversidad de criterio de las fuentes consultadas religión ciencia y hasta legalidad civil le ofrecen cada uno por su lado criterios encontrados sobre la licitud moral del propósito de impedir aquel nacimiento pues bien si ello obrace en conformidad con cualquiera de estas fuentes pero sin haber reflexionado antes a su propio criterio sobre la conveniencia de su acción tendríamos que decir que ha decidido según su voluntad heterónoma el tiempo es poco coincido con los compañeros sin embargo es algo por lo que podemos iniciar y recuerden maestros el cambio no está afuera está primero en nosotros tenemos mucho pero mucho que aportar yo no me quejo de las circunstancias porque sé que hay cosas que yo sí puedo cambiar gracias muchas gracias hay una ponencia que se llama ¿qué conocimientos habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar? está adelante por favor buenas tardes a todos mi nombre es Aureliana Patzul vengo del estado de Quintana Roo del municipio de Felipe Carrillo Puerto trabajo en el nivel primaria indígena vengo representando al sindicato independiente de Quintana Roo Citecro ¿qué conocimientos habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar en la educación básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida? como primero tengo aquí aprender a conocer consiste para cada persona en aprender a comprender al mundo que la rodea al menos suficientemente para vivir con dignidad desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás como fin su justificación es el placer de comprender conocer y descubrir aprender para conocer supone aprender a aprender ejercitando la atención la memoria y el pensamiento desde la infancia sobre todo en las sociedades denominadas por la imagen televisiva el joven debe aprender y concentrar su atención a las cosas y a las personas la vertiginidad la vertiginosa sucesión de informaciones en los medios de comunicación y el frecuente cambio del canal de televisión atenta contra el proceso de descubrimiento que requiere una permanencia y una profundización de la información captada como segundo aprender a hacer aprender a conocer y aprender a hacer son en gran medida indosociables por lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y al mismo tiempo cómo adaptar la enseñanza al futuro mercado de trabajo cuya evolución no es totalmente previsible el tercero aprender a vivir juntos aprender a vivir con los demás sin duda este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea demasiado a menudo la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que había que algunos habían depositado en el progreso de la humanidad la historia humana siempre ha sido conflictiva hoy pero hay elementos nuevos que acentúan el riesgo en particular el extraordinario potencial de autodestrucción de la humanidad misma ha creado durante el siglo XX ¿cómo mejorar esta situación? la experiencia demuestra que para disminuir ese riesgo no basta con organizar el contacto y la comunicación entre miembros de grupos diferentes por lo contrario si esos grupos compiten unos con otros o no están en una situación equitativa en el espacio común este tipo de contacto puede agravar las tensiones latentes y degenerar en conflictos en cambio si la relación se establece en un contexto de igualdad y se formulan objetivos y proyectos comunes los prejuicios y hostilidad subyacente puede dar lugar a una cooperación más serena e incluso a la amistad aprender a ser posiblemente en el siglo 21 el problema ya no será tanto preparar a los niños para vivir en una sociedad determinada sino más bien dotar a cada cual las fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo más que nunca la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento de juicio de sentimientos y de imaginación que necesitan para sus talentos alcanzan la plenitud y seguir siendo artífices en la medida de lo posible de su destino ¿qué conocimientos habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar para tener la capacidad de convivir pacíficamente? la autoestima la compasión la habilidad de dialogar la habilidad para tomar decisiones es una lástima que no es muy poquito el tiempo no me va a alcanzar entonces voy a ir directo a las propuestas argumentación de la propuesta uno adecuar a la currícula la educación básica e implementar el implemento de la utilización de los TIC como asignatura siendo hoy un día básico indispensable para enfrentar los retos educativos y los avances tecnológicos dos crear un departamento especializado con profesionales en la materia en investigar e innovar con materiales didácticos programas asesoramientos videos y libros útiles y prácticos en apoyo al desarrollo de habilidades lectoras en educación básica y su aplicación en las escuelas a través de los profesores en grupo llevando un seguimiento permanente en función a la necesidad que prevalezca tres fomentar los valores a través de programas de televisión enfocados a los temas a los alumnos de educación básica con interés según el nivel escolar que se curse con la finalidad de apropiarlos en valores para la vida de convivencia con una vinculación en las tareas escolares involucrando y responsabilizando directamente a los padres de familia para que los lleven a la práctica cuatro por último que exista cobertura de internet en todas las escuelas de educación básica donde esta herramienta ofrezca actividades contenidos juegos y estrategias destinadas a mejorar y desarrollar los cinco competencias para la vida que marca el acuerdo secretarial 592 competencias para el aprendizaje permanente competencia para el manejo de la información competencias para el manejo de situaciones competencias para la convivencia y competencia para la vida en sociedad es cuanto gracias muchas gracias siguiente participante Olinda García Payrón yo que de Tabasco vengo con nudos de sangre maya donde el cacao molido le dio nuevo sentido al agua bienvenidos participantes de los diferentes estados a esta región 6 soy la maestra Olinda García Payrón supervisora escolar y autora de programas historia y geografía de Tabasco y geografía de Tabasco ahora el tema con el que participo cuál es la importancia de impartir la asignatura estatal de geografía de la entidad en primer grado de educación secundaria para lograr una educación de calidad se requiere que los planes y programas de estudio atiendan las necesidades de formación e intereses de los alumnos para fortalecer su identidad estatal y nacional al establecer relaciones entre lo que viven en su espacio y lo que aprenden en las asignaturas una de las vías para fomentar que los alumnos participen en este desarrollo nacional es impulsando una mayor vinculación de las necesidades económicas y sociales de cada entidad y de cada región con los programas educativos ya que actualmente existe un desarrollo desigual entre las entidades federativas del norte y del centro del país respecto a las del sur-sudeste que se reflejan en diferencias importantes fortalecer la asignatura estatal de geografía de la entidad en secundaria radica en garantizar un desarrollo integral de las generaciones futuras para contar con un capital humano preparado y con identidad que sea fuente de innovación y que desarrolle su mayor potencial porque no se puede amar cuidar o respetar lo que no se conoce en geografía de la entidad se debe promover en los alumnos el desarrollo y fortalecimiento de la identidad estatal a través de conocimientos habilidades y actitudes al analizar los procesos geográficos históricos las interrelaciones de los componentes del espacio geográfico el cuidado del ambiente el patrimonio cultural y natural de la entidad desarrollar las competencias para la vida y las competencias geográficas así como actitudes que les permitan a los alumnos emprender acciones en pro del ambiente por una calidad de vida para que sepan actuar ante riesgos locales participar en acciones para la prevención de desastres y creo que nos consta que a nivel mundial a nivel del país y en esta región tan inundada de agua son muy frecuentes los desastres causados por inundaciones en donde nuestros alumnos deben saber prevenir y tener un plan de acción antes durante y después de los desastres es una cultura que es importante fortalecer a nivel país y a nivel mundial no tan solo a nivel estatal en este nuevo horizonte definido por la reforma de la educación secundaria también debemos superar lastres sobre todo porque para trabajar un programa de geografía que se desarrolle en el contexto necesitamos maestros preparados en el estado de Tabasco solamente contamos con tres o cuatro profesores de geografía a nivel general no se ha dado una formación para impartir las asignaturas estatales que son varias y es importante que se sienten las bases que fortalezcan la implementación desarrollo formación y actualización de docentes así como dotación de recursos y materiales didácticos para el seguimiento y evaluación de este programa ya que hacer un programa estatal se ha dejado en la responsabilidad de las autoridades estatales apoyarlo y no se ha cumplido así que a nivel nacional se deben de retomar estas asignaturas que son las más cercanas en cada entidad gracias por escucharme muchas gracias siguiente participante Gerardo Santos Hernández buenas tardes la ponencia se titula la lectura en crisis mi nombre es Gerardo Santos Hernández y vengo del estado de Chiapas empiezo con una mala noticia en México no se lee esta afirmación de la que parto y que a más de uno causará escosor no es mía las estadísticas ahí están sólidas y contundentes a golpe de vista irrefutables pero hagamos un poco de historia y demos un vistazo al pasado que nos cubre de oprobio con una luz de cifras y comparativos que nos ponen en evidencia en 2007 en la columna salta para atrás de la revista mexicana letras libres Guillermo Sheridan exhibe con lujo de detalle la penosa situación del país con cifras obtenidas de la OCDE y la UNESCO según el estudio que aplican al país México ocupa el puesto 107 de un gran total de 108 países sometidos al análisis sí por poco y nos llevamos la presea dorada pero nos conformamos con la plata ahora bien eso no es todo lo que arroja la investigación la decepción es más profunda el mexicano toma en sus manos 2.8 libros al año es decir dos completos y el último no alcanza a terminarlo por lo que acaba en el olvido en algún rincón pero continúa hay una biblioteca pública por cada 15.000 habitantes y de los encuestados el 40% jamás ha entrado a una librería no siendo suficiente ahora pasamos al realismo mágico al mencionar que existe una librería por cada 200.000 habitantes y en todo el país hay un maravilloso total de 600 librerías estos datos estadísticos no pueden sino llevarnos a la decepción porque incluso en un intento de optimismo no son reales además el supuesto punto 8 de los libros leídos no es un indicio de que este haya sido abandonado cerca del final de su lectura en cuestiones de estadísticas la tendencia a generalizar siempre errará porque si una persona compra 10 manzanas y otra no lo hace la estadística se encargará de impartir equidad y los pondrá a la par lo que trasladado a los libros aplica de igual modo y al lector que con gusto y esfuerzo se hace de algunos títulos al año ahora haber restado sus méritos para darle el equivalente a un analfabeta o por qué no a un político que también dice leer y con esto hemos erradicado el analfabetismo y en cambio tenemos un país de letrados que aunque poco y a medias algo leen pero contra quién luchamos esta guerra de índices de lectura la respuesta para el 2008 los datos de la UNESCO revelaban que Japón ocupa el primer sitio porque el 91% de su población tiene el hábito de la lectura seguido en el segundo lugar aunque algo lejos por Alemania con un 67% y nosotros mexicanos nos perdemos a la distancia con el 2% de la población que tiene el hábito de lectura para no hacerla tan cansada pasados 5 años en el 2013 de nueva cuenta la UNESCO nos arroja los mismos resultados de 2008 ¿qué pasó? nadie hizo el menor esfuerzo de leer por lo menos una página más continuando con los datos inverosímiles la revista Forbes con su filial en México publicaba a finales del año pasado el top 20 de los países que más leen pero no México tampoco aparece en esa lista al país le toca el puesto número 24 de acuerdo a la agencia consultada con la increíble cantidad de 5.5 horas a la semana que invierten los mexicanos en la lectura ¿de verdad nos creemos que leemos 5 horas a la semana? atendiendo entonces al tema de este foro ¿qué es hoy lo básico e indispensable? la respuesta es sencilla leer por simple que parezcan estas cuatro letras en el fondo sabemos que no lo son o sería tan fácil llegar a casa todas las tardes y no encender el televisor esta gran caja idiota como la bautizar a Rosario Castellanos y dedicarle el mismo tiempo a un libro en lugar del maratón vespertino de telenovelas y mejor llorar las cuitas de Marianela o tomar valor de no sé dónde cada uno conoce sus fuerzas y el fin de semana arriesgarse a perder el partido dominical por tomar un libro e invertirle el mismo tiempo y la misma pasión no es tan simple si queremos formar lectores primero debemos serlo nosotros ahí empieza el desafío y dejar de lado los pretextos del tiempo que no nos dan la oportunidad y las excusas de que sí leemos pero nos defendemos con el periódico y la revista si en la escuela cada uno en cualquier asignatura nos tomamos por lo menos diez minutos y leemos con nuestros educandos un texto breve podemos superar incluso con creces al spot televisivo que nos invita a leer 20 minutos al día la literatura es tan vasta para elegir que en ese corto espacio cabe un poema un par de haikus una fábula o una minificción ahí tenemos a Sor Juana Monterroso José Juan Tablada entre otros lo anterior nos lleva a un punto cardinal qué tipo de lector queremos formar la comprensión lectora está a la vanguardia pero no es suficiente que el lector sea capaz de decodificar los textos para responder un par de cuestiones del momento que vive con esto sólo formamos lectores utilitarios y sin esencia por fortuna se ha superado el conteo de palabras por minuto esto ya era el colmo por delante de la pregunta utilitaria debemos hacerle a los alumnos la cuestión qué sentiste para terminar porque la lectura no debe perseguir como fin la acumulación de conocimientos no se trata de volvernos enciclopédicos y por ende fríos si no somos capaces de despertar el respeto al prójimo amor a la naturaleza o tolerancia con quien no congeniamos estamos encauzando mala lectura como lectores debemos ser capaces de sensibilizarnos como propósito primario con esto llegará de la mano la educación y la cultura los valores morales y la inteligencia la imaginación y la creatividad la reflexión y el análisis y al final los avances serán significativos no sólo en un área y en el acervo será una feliz consecuencia de esto volviendo a la pregunta leer no es lo de hoy fomentar el hábito es un reto que debemos tener presente no para salir de las estadísticas que nos tienen por el suelo la importancia de esta labor radicará en proficiar mejores ciudadanos cada vez más críticos y sobre todo más humanos gracias muchas gracias siguiente participante Roberto Velásquez Pacheco continuamos con Marta Patricia Cano Salgado continuamos con la última participante Nancy Araceli Córdoba ¿quiénes? ¿quiénes? Buenas tardes, mi nombre es Nancy Araceli Córdoba Vázquez, soy docente de música en el nivel de preescolar y secundaria y represento a mi estado de Chiapas. La reforma educativa nos plantea un nuevo modelo de instrucción que sea acorde a las necesidades de los educandos. Para lograr que los conocimientos sean asimilados, es imprescindible indicar cuál es el problema que infiere para que esos conocimientos no sean asimilados. A lo largo de mi trayectoria como docente, observo que uno de los problemas es la falta de autoestima en los niños y las niñas, el cual se ve reflejado en una inestabilidad emocional, depresión, falta de ganas hacia el estudio, no encuentran estímulos interesantes para continuar aprendiendo. Es decir, no nos han educado emocionalmente, sino solamente por conocimientos. Por lo tanto, uno de los factores claves somos los docentes. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mis alumnos y alumnas? Cuestionándome y poniendo en tela de juicio, considero que las tenencias educativas han ido cambiando vertiginosamente. En este proceso, es indispensable la articulación de los padres y madres de familia. Con estos ejes, alumnos, maestros, padres y madres de familia e instituciones, como hace referencia a Hewag, cuando los padres y los profesores trabajan juntos de manera activa y eficaz, forman un equipo muy poderoso. Su trabajo común beneficia a todos los profesionales de la educación, pero sobre todo se ve reflejado en la niñez. Conjugando los factores anteriores, propongo la realización de talleres denominados Arte Lúdica Creativa Valores, en el cual interactúan familia, niños y niñas, docente, se llevarán a cabo una vez al mes, cuando menos una hora. El valor de las artes es la parte medular, teniendo como fundamento el programa de educación preescolar, en donde trasciende como un campo formativo expresión y apreciación artística. Retomando la importancia de las artes, en específico la música, Posh hace referencia que la música no debe ser considerada como un lujo, sino como una necesidad fundamental del ser humano. Sin duda, al enlazar las artes con la primera infancia, y hablar de la primera infancia, es decir, desde el periodo de la gestación hasta los ocho años, nos damos cuenta que esa etapa escasamente ha sido atendida, que urge centrarnos en ella, porque es aquí donde se genera la vivencia que perdura para toda la vida. Es por ello imprescindible prestar mayor responsabilidad a este periodo. En la primera infancia, el niño y la niña es una esponja, las células están en constante sinapsis, es decir, tienen la capacidad de acrecentar los aprendizajes, donde la familia representa la primera ventana al mundo infantil. Es por ello que insisto también en el juego, el cual se encuentra en decadencia. Actualmente, los padres de familia, debido a la falta de tiempo, porque trabajan o están inmersos en su mundo, se olvidan de sus hijos e hijas que ellos y ellas piden jugar, siendo el momento más enriquecedor para el desarrollo de habilidades, destrezas, aprendizajes, es decir, esta etapa está quedando obsoleto, un momento en el que el niño o la niña dispone de tiempo para aprender jugando. ¿En qué se basan estos talleres? En la pedagogía del afecto. El afecto es una repercusión significativa para toda la vida, que se generaría una menor violencia. Trabajar con padres representa una mayor autoestima y confianza en los educandos, la confianza del ser humano en sí mismo, sobre todo en la primera infancia. Otro de los factores es la pedagogía lúdica. El niño aprende jugando. Para la pedagogía, el juego es una actividad creadora, desarrolla la parte afectiva, sensorial, social. Otra de las corrientes que manejo es la pedagogía de la inteligencia emocional. A su vez, también aunado a la pedagogía de la ternura. Es un llamado a las relaciones educativas y se enfoca en la práctica social en la referente al afecto. Rosa María Torres dice, desde el punto de la neurociencia concluyen que el afecto modifica el cerebro de las personas y modifica sus capacidades. Es por ello que el arte de educar requiere una nueva tonalidad, un nuevo enfoque, educar con una pedagogía del afecto y la ternura. Gracias. Muchas gracias. Perdón, les dije que era la última participante, pero hay un compañero a quien no habíamos registrado. Es Eddie González Arellano. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Eddie González Arellano, inspector escolar de telesecundaria de aquí, el trópico de Tabasco. Al leerle la línea temática, ¿qué es lo básico e indispensable? Vi los subtemas, ¿qué conocimientos, habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar en la educación básica para seguir aprendiendo a lo largo de la vida? ¿Qué conocimientos y habilidades y valores es necesario adquirir y desarrollar para tener la capacidad de convivir pacíficamente? Esto me lleva a ver el artículo tercero constitucional que me dice que la educación tiende a desarrollar armónicamente todas las facultades del individuo. y esas facultades son física, mental, intelectual, emocional y espiritual. Cosa que en los programas y contenidos vemos que se basa nada más en lo que es el conocimiento, o sea, la parte intelectual. Y viendo esta necesidad, me fue urgente hacer la siguiente ponencia, porque leyendo a Garner en inteligencia múltiples, leyendo a Daniel Goleman en inteligencia emocional y a Margarita Ibarra en gimnasia cerebral, encuentro que es preciso y necesario que el alumno, el maestro, los padres de familia estén equilibrados emocionalmente. La propuesta se titula la cultura emocional como contenido didáctico y asignatura regional en educación básica. Si nosotros nos damos cuenta, encontramos que el ser humano tiene carácter, personalidad y temperamento y la psicología nos estudia solo el comportamiento. Hoy la nueva ciencia neurológica nos dice que tenemos que ver el proceso de aprendizaje. Este proceso de aprendizaje se tiene que lograr con lo que es los valores afectivos y emocionales. Encontramos en nuestras escuelas, en nuestra población estudiantil, un estado anímico, agresivo, frustrado, con desánimo, triste, inhibidos, tímidos. Es preciso, pues, que nosotros rescatemos ese manejo y control de las emociones y insertemos en nuestro plan de estudio el desarrollo y control de las emociones. Esto va a impactar en la cultura emocional y va a hacer realidad los principios del sistema básico de mejora que nos dice aprender a aprender y aprender a convivir y se logre la calidad educativa en la mejora de los logros del aprendizaje, el respeto y compromiso con la aplicación de los rasgos de la normalidad mínima, el alto al rezago educativo. Con esto abriremos las puertas a una verdadera y productiva comunidad de aprendizaje. Por lo tanto, la línea temática propuesta bien puede ser ¿Qué es hoy lo básico, indispensable y novedoso en educación básica? Vamos, pues, a buscar esas alternativas y alcancemos la gran felicidad individual dentro de una gran felicidad colectiva. Gracias. Muchas gracias. Hay un compañero que está pidiendo participar que no estaba registrado. Les pido, por favor, levanten la mano quienes están dispuestos a escuchar a este compañero para que pase. Adelante, muchas gracias. Ulises Aguirre Díaz. Muy buenas tardes. Gracias por el voto que me dieron para poder leer esta ponencia. Hemos escuchado muchos temas de los cuales abarcamos y coincido con algunas de las que voy a hacer mención acá. El objetivo de esta ponencia es la reflexión sobre como padre de familia y sobre la importancia que tienen nuestros hijos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra nación. El título se llama La identidad nacional del niño o infante. No puede dudarse que los padres tenemos un papel fundamental y primario en el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. Está claro que la vida familiar afecta cada aspecto del desarrollo del niño. Y es importante que los actores que conforman la gobernabilidad de nuestra nación, como son gobierno, sociedad, padres y profesores, se unan para encaminar y coadyuvar a la formación del niño. Queremos que los niños sepan quiénes son y cuáles son sus propuestos con nuestra nación, de acuerdo a las definiciones de la cultura de su familia y su hogar. Antes de continuar, vamos a considerar la naturaleza de los padres y de nuestros alumnos. El término padre tiene muchas imágenes y significados en nuestro mundo actual. Las estructuras familiares están cambiando, hay muchos cambios en la vida diaria y en el trabajo conforme avanzamos en este siglo XXI. En la educación primaria de los países con pedagogía avanzada, se evita enseñar el conflicto, porque se supone que el incipiente grado de desarrollo cerebral del niño no le permite procesarlo. Pero en la educación secundaria es posible la enseñanza de la historia conflictiva por la apreciación que tiene de identificar quiénes son, en este caso, los enemigos. El desarrollo es mayor para aquellos niños que participan en entornos domésticos y escolares caracterizados por la interacción frecuente entre el hogar y la escuela, con intercambio de información entre ambos entornos, pero siempre bajo el supuesto de que estas interconexiones sirven de apoyo tanto al profesor como a los padres en sus respectivos hogares. El compromiso de nuestra nación, de nuestros gobiernos, debe ir más allá de solo sobrellevar los problemas sociales que por siglos y por la colonización han contribuido a implementar una brecha entre la sociedad patriótica y los ciudadanos, que solo vivimos sin alguna aceptación consigo mismo y menos como hermandad. No debemos de esperar a que el día 24 de febrero hicimos una bandera para saludarla, o acaso solo en el mes de septiembre somos mexicanos. No basta con hacer homenajes los lunes, porque la esencia de los valores patrios debe ser parte de los principios esenciales de formación del infante, para que cuando se esté frente a la bandera y en cualquier lugar se le ofrezca el debido respeto. Hemos visto que incluso en nuestras casas o con los vecinos, nadie tenemos una bandera izada en nuestra casa, no nos representa algo, no nos identifica algo como patriotas que debemos ser. La identidad nacional es la forma de adoptar las necesidades del progreso de nuestra nación, de crecimiento y desarrollo económico, pero sin minimizar la parte humana como esencia del mismo hombre, porque solo teniendo amor y respeto a nuestra patria lograremos ese avance. Como mexicanos siempre nos comparamos con aquellos países desarrollados en vivencias tan simples como por ejemplo los canadienses son organizados, los británicos puntuales, los alemanes preocupados por el medio ambiente. Me pregunto, ¿acaso no tenemos nosotros las mismas oportunidades de educación o de valores universales? ¿Será que no podemos vivir organizados en verdad y ser honestos? ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan las cosas para tomar medidas correctivas? ¿Por qué esperar que alguien de otro país venga a enseñarnos cómo vivir organizados? Tenemos el potencial como se dice comúnmente, tenemos recursos naturales, contamos con los insumos necesarios para procesar y obtener productos de calidad, pero ¿qué sucede? Si el gobierno no hace por cuidar nuestra economía, por impulsar nuestra economía y sí busca la forma de posicionar los del exterior. Se dice que décadas atrás la madre permanecía en el hogar con los niños del 80% para contribuir con la educación, siendo que el padre por razones de trabajo solo con el 20%. Me voy directo prácticamente a lo que es una de las consideraciones. Merecemos integrarnos a este mundo cada día porque está a la vanguardia, no solo tecnológicamente, sino socialmente. Merecemos que seamos mexicanos reconocidos como país de primer mundo, como país desarrollado. Una de las propuestas que quiero leerles es que todas las instituciones de gobierno que tengan acciones encaminadas a la integración familiar se vinculen con los programas educativos actualmente, ya que ellas van a permitir no solamente beneficio social como lo manejan, sino que también van a dar ese realce a lo que es la identidad que nosotros tenemos como mexicanos. Que el gobierno, organizaciones civiles, iniciativa privada y demás actores, fomenten el respeto de los valores nacionales. Crear órganos de seguimiento a esas acciones para que no se tome como moda y quede solamente en el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hemos agotado la lista de participantes. No me resta más que reiterarles a nombre de la Secretaría de Educación Pública el interés y el esfuerzo que han hecho para asistir a este foro y el interés de participar en el mismo con las propuestas que hemos escuchado. Muchas gracias. Buen provecho. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.